El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tiene que declarar el próximo 26 de julio como testigo en el juicio del caso Gurtel. Teóricamente, el presidente del gobierno podía comparecer en persona o hacerlo por videoconferencia. Sin embargo, dos de los tres jueces que integran la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional han decidido que se persone, vamos, que lo haga en persona, físicamente, que lo haga así en la sede del juicio en San Fernando de Henares. ¿Era imprescindible y necesario que Rajoy declarara físicamente en persona? Parece ser que no, dado los precedentes que obran en ese sentido. Pero, les cuento, otros políticos, como han visto ustedes, de otros partidos, además del PP, citados también como testigos en otras causas, me refiero a Artur Mas, a Ramón Espadaler, de Unión Democrática de Cataluña, Celia Villalobos, Esteban González Pons, Manuel Chávez, Inigo Rejón o Carolina Vescanza, etcétera, etcétera, lo hicieron por videoconferencia. De ahí que, con carácter general, una vez admitida la declaración por videoconferencia de los testigos que así lo hayan pedido, si no se considera por parte del tribunal expresamente como imprescindible su presencia física en la sala, nos preguntamos por qué los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Praga obligan a Rajoy a acudir físicamente a la sala del juicio. Ellos escriben razones de proximidad, San Fernando Henares, a 30 kilómetros de Madrid, descartan las medidas de seguridad, dicen que la sala garantiza esa medida de seguridad, y también descartan la actividad del propio Rajoy como presidente del gobierno, su agenda, e insisten en anteponer su condición de ciudadano antes que de jefe de gobierno. Cosa que es cuanto menos llamativo, en tanto que es muy difícil disociar una condición de la otra. Rajoy no es un ciudadano cualquiera, en tanto, insisto o insistimos, antes que ciudadano es el presidente del gobierno de España. En fin, analizaremos esas razones y veremos si esas razones no esconden alguna motivación de tipo político morboso con el objetivo de inmortalizarle cerquita de Correa o de Bárcenas, que van a estar sentados entre los acusados. ¿Y ustedes qué opinan sobre este asunto? Javier de Hoyos, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues así es. Teniendo en cuenta esos precedentes que has mencionado, queremos preguntarles a nuestros espectadores. ¿Consideran que es injusto obligar a Rajoy a declarar en persona al 905-855-001, si consideran que sí, o al 002, si piensan que no? Bueno, pues de eso hablaremos después. Pero antes les presento a quienes esta noche me acompañan, empezando por Jaime González. Buenas noches. Un placer. Por Fátima Iglesias. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Carlos Dávila. Buenas noches. Buenas noches, Javier Negre. Buenas noches, Maripao Domínguez. Buenas noches. Y buenas noches, José Luis Benayas. Buenas noches. Todos aquí. Y, por cierto, vamos a aprovechar para darle la enhorabuena a su director, al director de Señor Negre, a Francisco Rosel, que es también habitual colaborador de este programa y que hoy ha sido nombrado director del periódico El Mundo, en sustitución de Pedro G. Huertango. ¿Verdad? Así que le deseamos toda clase de éxitos. Sí, con él están garantizados los valores del periódico y vamos a seguir apostando por la investigación y por ser el periódico más incómodo con el poder. Bueno, pues es, en cualquier caso, un periodista de la vieja escuela, de toda la vida de Dios, como se dice en estos casos, ¿verdad? Que conoce bien el oficio y que así lo evidencia y demuestra cada noche cuando, por ejemplo, nos acompaña aquí en el Cascabel. Así que mucha suerte, querido Paco Rosel. Vamos con esto y enseguida estamos de vuelta. Venga. Bueno, vamos a ocuparnos de esa huelga en el sector del taxi. Los taxis no han circulado esta mañana, como saben ustedes, y hasta primera hora de la tarde en prácticamente todas las ciudades y en toda España, como medida de protesta por lo que consideran competencia desleal de esas empresas de alquiler de coches con conductor, empresas como Capify o Uber. Los taxistas se amenazan incluso con una huelga indefinida a partir del día 31 de julio. Vamos a recordar lo que ha pasado, Gemma Miro nos lo cuenta enseguida, y luego vamos a charlar con alguien del sector del taxi, que nos digas las razones que le ha llevado a esta protesta, y sobre todo, qué piensan o cómo pueden, en fin, enderezar esta situación, porque esto no acaba hoy, ni mucho menos. Cuéntanos, Gemma. Buenas noches, Antonio. Pues sí, como tú decías, diferentes taxistas de diferentes ciudades españolas se han manifestado contra lo que ellos consideran competencia desleal. El gremio rechaza a los vehículos con conductor de alquiler, lo que conocemos como VTC, y la forma de negocio de Uber y Capify. Mucho intrusismo laboral. Estoy de acuerdo en la competencia, pero que sea alegre. Construir el sector del taxi, eso es lo único que quieren. Madrid, lo que parecía ser una protesta pacífica, se ha convertido en esto. ¡Ni un taxista! ¡Ni un taxista! ¡Ni un taxista! El ritmo de somos taxistas, no terroristas, o el taxi unido jamás será vencido, los taxistas se han manifestado y se han dirigido al Congreso de los Diputados, donde se han encontrado con Pablo Iglesias. Un huevo ha salpicado al líder de Podemos, pero como van a ver a continuación, no ha sido el único. La prensa también ha sido su objetivo. Nuestra compañera, Cristina Bravo, redactora del programa Hoy es Noticia, ha sido alcanzada por un petardo. Vean. A ella no ha llegado a provocarle heridas, pero quien sí le ha provocado ha sido a su cámara, como están viendo en esta fotografía. Por otra parte, los colectivos de VTC, de Uber y Cabify, han emitido un comunicado dirigido al ministro del Interior, donde le anuncian su preocupación por el acoso y los reiterados ataques sufridos. Los taxistas aseguran que si la situación no mejora, como comentaba San Antonio, volverán a convocar una huelga posiblemente indefinida el próximo 31 de julio. Hemos invitado a Miguel Ángel Leal. Gracias, Gema. Miguel Ángel Leal es el presidente de una de esas asociaciones del taxi, la asociación gremial, concretamente. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Cuántos taxis agrupa su asociación? Agrupamos alrededor de 8.000 taxis, también a nivel nacional, alrededor de 42.000. 42.000 a nivel nacional. Vamos a ver, antes de nada, ¿ese huevo iba lanzado contra el dirigente de Podemos o contra su compañero presidente de otra asociación? Según tengo entendido, iba dirigido contra el presidente de la otra asociación. ¿El presidente de la otra asociación? Eso es lo que parece por otro taxista. ¿Y dónde ha partido el huevo? Pues se supone que de otro taxista. ¿De otro taxista? O sea, ¿que era fuego amigo? Era fuego amigo. No aprobable de ninguna de las maneras, pero sí, era fuego amigo. ¿Y por qué cree usted que un taxista, precisamente, se supone que le está representando y defendiendo el presidente de una de las asociaciones, le lanza al señor en cuestión un huevo, pero vamos, que le ha dado en la cabeza de ella. Es de francotirador. Totalmente. Sí, ¿no? Vamos, este dirigente es una persona controvertida, pues ha tenido petición de VTC, es el mismo, hasta 5.000. ¿Era pedido este presidente de esta asociación? Sí, 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 sí. ¿Tiene coches de vehículos de alquiler también con conductor? Pues no, porque la justicia lo ha impedido, pero sí. O sea, él seguramente tiene licencias de taxi, pero también está pidiendo licencias. Para la vergüenza nuestra, sí, 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 pidió 5.000 licencias de VTCs, no ha podido ser, y bueno, está en cuestión de imputado ahora mismo por un problema. Pero vamos a ver, entonces, ¿y qué hace protestando? Claro, ¿y por qué protesta este señor entonces, Miguel Ángel? No lo han explicado bien. Buena pregunta, pero prefiero que se lo pregunten a él. No, no, claro, yo le pregunto a usted, bueno, ¿qué pinta ahí? Primero, Pablo Iglesias solidarizándose con alguien que, claro, está protestando, no tanto porque crea que le hace la competencia, que también, al sector del taxi, el señor de Uber o el señor de Cabify, sino que está sobre todo protestando porque no le han dado las licencias que había pedido para tener también coches de conductor de alquiler. Pablo Iglesias está ahí, porque, a ver, a nuestro entender, Pablo Iglesias, Podemos está utilizando a nuestro sector de forma política en este momento, ¿no? Algo que también rechazamos completamente, moverlo, porque, bueno, hay una moción de censura y ahora toca mover la calle, ¿no? Y, bueno, pues ha estado utilizando a ciertos grupos de taxistas para mover la calle. Estaban los estibadores ahí con esta manifestación que no sabemos qué pintaban los estibadores. O sea, se está politizando parte del sector del taxi, a lo cual nosotros nos negamos absolutamente, ¿no? Y por eso estaba ahí Pablo Iglesias, puesto son a los grupos a los que, digamos, les interesa mover, ¿no? Nosotros hemos preferido hablar con Partido Popular y Partido Socialista, que digamos que estamos en otra línea desde hace ya mucho tiempo, en negociación para buscar una futura convivencia entre sectores. ¿Qué rechazan ustedes, fundamentalmente, de estas empresas, las llamadas VTC, vehículos de transporte con conductor, o vehículos de alquiler con conductor, o sea, Cabify o Uber? ¿Qué rechazan ustedes de esas empresas? Porque primero rechazamos que sistemáticamente se está saltando la norma. Hay una ley que es clara, que sistemáticamente se la están saltando. Según datos de la propia Comunidad de Madrid, uno de cada cinco, uno de cada cinco inspecciones que realizan se convierte en una infracción administrativa. Por lo tanto, uno de cada cinco traslados se realiza de forma ilegal. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de infracción? Bueno, pues se paran, se meten en parada de taxi, están circulando, circulando por las calles como si fueran taxis. ¿Y si alguien les para ellos? Sí, sí. De hecho se paran ellos cuando ven a una persona, que se supone que está esperando un taxi, se paran ellos. ¿Y eso tienen ustedes pruebas, Miguel Ángel? Sí, claro. De hecho la Comunidad de Madrid es la que sanciona este tipo de cosas. Y sí que estamos pidiendo mucho más presencia policial. Pero, por un lado, podemos estar al lado del colectivo de los taxistas, pero por otro lado el ayuntamiento, que también está gobernado por este grupo político, no está colaborando en nada con nuestro colectivo, sino todo lo contrario. No ha puesto ni un solo policía más a disposición de la inspección de transportes. No ha preparado, porque la policía municipal, resulta que solo 40 policías están preparados en materia de transportes, de legislación de transportes. Se firmó un convenio con la Comunidad de Madrid para que hubiera más policías para la inspección preparada en materia de transportes. Bueno, pues desde que nos manifestamos el día 16 de marzo contra el ayuntamiento, por este motivo, no ha puesto ni un solo policía más a disposición de la inspección de transporte. Para nosotros es fundamental la inspección, es fundamental la vigencia para todos, para nosotros también. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí, pero... Y viendo que es una infracción, que las infracciones son generalizadas. No es algo puntual, no, no, no. Uno de cada cinco. Y luego, sustancialmente, ¿cuál es la competencia desleal que ustedes entienden les hacen a los taxistas este tipo de vehículos de transporte con conductor? Para nosotros principalmente es meterse en un terreno que por ley no les corresponde. Eso en primer lugar. Por ejemplo, pero dígame usted por qué. Porque si legalmente ellos pueden circular y pueden actuar porque tienen la pertinente autorización administrativa... No, no, es que no pueden. No pueden circular captando clientes, no pueden pararse... Ahí no, ahí evidentemente no. No, 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 es que no pueden hacerlo. Es que ahí está la cuestión, ¿no? Y lo hacen. Bueno, luego, por otro lado, está la cuestión de cómo están contratando a esos trabajadores. No son autónomos. Para nosotros son falsos autónomos. Estamos instando también al gobierno a que modifique un artículo solo del Estatuto del Autónomo para que estas personas puedan reclamar una relación laboral. Porque la relación que tienen con estas personas para nosotros es más que criticable. Para nosotros son esclavos del siglo XXI. Si quieren les explico cuando ustedes quieran el sistema que se está utilizando, ¿no? Sí, sí, ¿cómo es el sistema que se utiliza? Bueno, pues son personas generalmente... Hablo en términos generales por la cuestión de, por ejemplo, Cabify, ¿no? Luego hay conductores de VTC de toda la vida, con lo que siempre hemos convidido perfectamente. O sea, cuidado, no estoy criticando a un tipo de vehículo. Estoy criticando un modelo de negocio, un modelo... ¿Qué es lo que nos está viniendo tan moderno? Bueno, estas personas, generalmente inmigrantes, no pueden acceder al sector del taxi porque vienen a presentarse para ser taxistas, no pueden o por titulación o porque no aprueban el examen. Y se van ahí que, por supuesto, les ofrecen un trabajo, un trabajo. Les ofrecen un porcentaje de una licencia de VTC, no la licencia de VTC, un porcentaje de esta licencia, un 12,5. ¿Cuánto vale una licencia? Una licencia vale 36 euros, que es la tasa municipal, la tasa, perdón, de la Comunidad de Madrid. En un mismo acto, cuando aparece este señor inmigrante, por ejemplo, que le venden un 12 y pico por ciento de esa licencia, solamente el 12 y pico, se puede convertir en 20.000 euros. En el mismo acto, una plusvalia que tampoco está, entendemos, controlada por la agencia tributaria. A este señor se lo venden por, a lo mejor, entre 20 y 50.000 euros. Le obligan a ir a comprarse un vehículo, a pedir un préstamo, por supuesto, en el BBVA, que es colaborar lo necesario en esto. Por lo tanto, una persona que empieza a trabajar aquí, en este sistema, empieza con alrededor de entre menos 50 y menos 70.000 euros, dependiendo del vehículo que se compre. Empieza a trabajar ya así. Claro, ya está metido en un sistema del que no puede salir. Porque si sale este sistema, se queda sin trabajo y con un problema en el banco muy serio. Pero es parecido entonces al del taxi, que primero tienes que tener la licencia, pagas un dinero por la licencia... No tiene nada que ver. Y luego el coche, que tienes que comprarlo también. No tiene nada que ver. El taxista se compra su licencia para trabajarla, él, generalmente, hasta que se jubila. O contrata... Bueno, 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 bueno. O contrata... Sí, sí. Un momentito, un momentito. Yo tengo contrato a una persona, o como yo, puede contratar a una persona con un contrato, por supuesto, con un contrato normal. Este señor es un empleado, con sus seguros sociales. Desde luego no le estamos explotando, no le estamos obligando a meterse en un crédito ni a nada. Me estás diciendo que estás defendiendo el derecho a huelga que han ejercido hoy por los derechos de los trabajadores de Uber y Cabify. Yo esto no me lo creo, pero para nada. No, 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 no. Y además creo que estas imágenes que están saliendo se están haciendo polvo. Perdóname que te diga. Yo sí, yo no comparto nada, ningún acto violento. Venga alguien, venga. Y para seguridad de nuestro sector, muchísimo menos. ¿Pero por qué aceptáis que un intruso como Pablo Iglesias aparezca allí, parcialmente, para pescar en el río revuelto de los fascistas y al lado de los estibadores? Nuestra organización no acepta esto, por eso no ha estado en ese acto con Pablo Iglesias, porque nosotros no aceptamos manejos políticos. Nosotros hemos estado con el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Quién le había anunciado previamente que estaba allí? Sí, 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 claro, si eso estaba preparado. ¿Qué le habías afectado? Las cámaras estaban ahí porque estaban esperando algo que estaba preparado. No es algo improvisado. A mí me interesa mucho. Nosotros no defendemos al conductor, que también defendemos al conductor, por supuesto que sí, porque también la competencia de Leal está en el momento en el que yo estoy obligado, y lo hago perfectamente. A contratar a una persona con un contrato por cuenta ajena, como todo el mundo, con sus seguros sociales, que corran de mi cuenta y encantado de hacerlo. Y no hago que esta persona sea un autónomo que corra con todos los gastos, y además no que corra con todos los gastos, sino que además corra con todas las reclamaciones, porque yo me evado de reclamaciones de los usuarios. Son fórmulas diferentes. A ver, un momentito, de uno en otro fórum. A ver, ¿sabes? ¿Qué es lo que os voy a dar, no? Sí, te quería lanzar una pregunta, porque no entiendo muy bien quién os asesora, porque lo que habéis hecho hoy de Colapsar Madrid, lo que ha hecho ha sido multiplicar los clientes de Cabify, Uber, dar más publicidad. No sé quién os asesora a la hora de tener plataformas que atacan coches de Cabify, atacan a conductores, queman, según la policía, vehículos en Sevilla. A mí eso me parece intolerable. Yo respeto muchísimo el derecho a la huelga, pero tú también tienes que respetar el derecho a estos trabajadores a ejercer tranquilamente su trabajo. No, 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 no. Si yo respeto, yo respeto... No, no, perdónenme, que yo estoy rechazando cualquier tipo de violencia. Venga de quien venga, que también la recibimos nosotros. Lo que pasó en Sevilla no han sido taxistas, y si no, que se acredite, y se han sido taxistas, que lo detengan. Hay una investigación, la Policía Nacional tiene claro que está vinculada a una organización vinculada al sector de taxi. Porque cuando se ha cogido un taxista, cuando un taxista ha hecho algo, se ha cogido enseguida. Aquí todavía no han cogido nadie. Bueno, yo estoy en mi derecho, igual que usted, de decir, no han sido taxistas. Cuando sean taxistas, diré, pues este señor, a prisión o donde corresponda. Porque estos señores no pueden estar dentro de nuestro sector. Esta gente no puede estar en nuestro sector. Pero estos actos agresivos están detrás del portavoz del huevo al que se acerca para la iglesia, que habla mucho de calentar la calle. Porque yo eso, que para mí eso es delenable, que no, que no, que no tengo ni un porqué a ninguna forma de violencia. Es que no puedo decir, no, es que se salta la norma, es que hay tensión, que no, que no voy a poner un porqué. La violencia es violencia, y tiene que estar fuera. Nosotros tenemos que luchar donde lo estamos haciendo, que es en el Parlamento, donde hemos estado ahí, en los juzgados, o en la Fiscalía, que es donde vamos a ir el jueves a denunciar esto. Por supuesto que tenemos derecho a denunciar esto. Y lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Entonces, iremos a Fiscalía. ¿Qué es donde nosotros tenemos que ir? Que aquí nos asesora, por supuesto, nosotros estamos haciendo todo lo posible, también por mejorar, por supuesto que sí, tenemos que mejorar. Pero usted está hablando de licencias de estas plataformas que cuestan hasta 30.000 euros, ha dicho. No, hasta 50.000. O hasta 50.000. O sea, cada coche tiene, la licencia de un coche de Cabify puede llegar hasta 50.000 euros. ¿Cuánto cuesta la licencia de un taxi? 140.000. Por ejemplo, ahora también, ¿no? 140.000. 140.000. Porque han especulado personas vinculadas al sector del taxi. No, señor, es que no ha habido especulación, ¿no? Se han especulado. Oye, vamos a ver. Eso es lo típico que se dice. Claro, por eso, aquí está usted para hablar. Bueno, bueno, nosotros no lo vamos a dejar hablar. Es que el tallado soy yo. ¿Y yo me sé la norma? Igual ustedes se la tienen que haber preparado antes de preguntarme esto. Es que no hay especulación. Es que no hay especulación. Es que si yo vendo mi licencia de taxi hoy, al precio que sea, hasta dentro de dos años la norma no me deja comprar otra licencia. No puedo especular con ella. No puedo especular. Aquí el único que tiene el monopolio no somos nosotros, son las administraciones públicas. Es que tiene el monopolio de todo el transporte público urbano. No nosotros. Nosotros competimos contra taxistas, competimos contra bicicletas, competimos contra coches eléctricos, contra todo. ¿Pero por qué cuesta una licencia de taxi, por ejemplo, en Madrid 140.000 y una de un conductor o la de estos de Cabify puede, o de un coche de este carácter puede costar solo 30.000 o 40.000? No, no. ¿Por qué esa diferencia? Vamos a ver, nosotros... Porque hay donde se establece principalmente la competencia desleal, ¿verdad? Me imagino. No, no, no. Ahí lo que se produce es una perversión que nosotros vamos a la fiscalía que igual pueden ir ellos a denunciar lo nuestro, que vayan perfectamente. Nosotros no se producen estas plusvalías de hace siglos. Porque nosotros desde los años 70 no se otorgan ninguna licencia de taxi porque hay una ley. Porque hay una ley de proporcionalidad. Ahora, entonces, no se otorga ninguna licencia. Los precios han ido ascendiendo según ha ido subiendo el valor de mercado. Pero, paulatinamente, en ningún caso... Carlos, por favor, no interrumpa eso. No, 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 ninguna nueva. De hecho, se han dado licencias políticamente para ganar votos en las elecciones y demás. Nosotros, con 47 millones de habitantes, tenemos 70.000 licencias en este país. 70.000. En Alemania, por poner un ejemplo, con 80 millones de habitantes hay 50.000 licencias. Se ha engordado el mercado. No se puede decir que esto es un monópolis. Se ha engordado el mercado de licencias de taxi por razones políticas. Y no hay unas plusvalías como las que hay en este caso, que es lo que vamos a denunciar, que lo mire el fiscal. Si hay algo que no es que... Si está todo perfecto, perfecto. Pero mire usted, si hay algo que pasa de 36 euros de una tasa, en el mismo acto, en la mesa, hay un señor al que se va a vender por 50.000, hay una plusvalía de 36 euros a 50.000 euros. En ese mismo acto, digamos, que por lo menos discutible, bueno, vamos a verlo. Yo creo que tenemos todo el derecho del mundo y la fiscalía, es decir, oiga, usted, investigalo. Que el señor fiscal no echa para atrás. Permítame que le diga una cosa. Bueno, perdone, perdone que le corte. Y todo esto lo están haciendo sobre algo que no está juzgado todavía en firme. Porque todas estas licencias, la gran mayoría, están subyúdice. Han sido entregadas en ejecución de sentencia. Todavía el Supremo tiene que decir algo. Si el Supremo le da la razón a las comunidades autónomas, que son las que están recurriendo esto, porque las comunidades autónomas las deniegan todas. Son los tribunales las que se están entregando. Si el Tribunal Supremo mañana le da la razón a las comunidades autónomas, ¿qué pasa con este señor al que se le ha vendido una licencia por 50.000? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos en la ruina? Porque el juzgado, obviamente, le retirará esta licencia. ¿O qué pasa si el juzgado le da la razón a, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Competencia? Ahí va y la liberaliza. De repente no valen nada. ¿Qué pasa con este señor al que se le ha vendido por 50.000? Se está produciendo en nuestro entender una pequeña... Son dos cosas. Son dos cosas. La primera, que usted ha dicho, y ha dicho bien, que desde los años 60 aquí el Ayuntamiento de Madrid no da una licencia nueva. Mientras tanto se ha producido un proceso especulativo que evidentemente solo favorece a unas personas, de luego no a los conductores. Hay otra cosa que es muy sorprendente, que ustedes hablen de legalidad cuando usted se monta en un taxi y la mayoría de los conductores están trabajando por encima de las 10 horas, a las 14 horas. ¿Es así o no es así? Sí, sí. Se puede trabajar hasta 16 horas. Entonces, por favor, no hable usted de legalidad cuando los patronos, cuando los empresarios están permitiendo que los trabajadores estén mucho encima. Yo no hablo de legalidad. Yo no hablo de legalidad. ¿Cómo no hablo de legalidad? Hablando de la legalidad de los trabajadores de Cabifal. No, estoy hablando de la perversión del sistema. No, pero claro. No digo que sea ilegal, porque es legal. O sea, ustedes pueden trabajar 10, 15 horas y ellos no. ¿Cómo es? Si yo no estoy a lo que yo... Porque ellos pagan sus impuestos igual que ustedes. Yo no digo que sea ilegal. O más, mejor, cinco veces más. No, no, no. Ahí se equivoca usted. ¿Tributan por otro sistema? No, 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 no. Yo no estoy explicando que sea ilegal. Yo digo que es legal, pues se utiliza esa perversión del lugar de venderme una licencia, me venden un porcentaje y me meten en un sistema en el que... Yo me obligo yo. Yo como taxista me obligo yo a las horas, porque yo a mi conductor no me obligo a ningunas horas. Yo me obligo a las mías. Pero para mi conductor hay un convenio. Hay un convenio porque paso son empleados. Paso son trabajadores que están bajo un convenio. Estos señores, falsos autónomos, a nuestro entender, están bajo un sistema perverso. El que no se obliga a ellos, les obliga un sistema a estar 250 horas para ganar 800 euros y como se salgan, o venga, pues salgan del sistema, no hagan esas horas, o el cliente le baje sus estrellitas de valoración durante dos meses seguidos, les echan del sistema. O sea que ustedes... Estamos obligando a unas personas a trabajar de forma inhumana, de forma inhumana, para llevar ciudadanos... No, no, pero que cada uno lo puede ver como quiera. A mí no me gusta. Y si eso es lo moderno, esto es lo que viene. Pero es que en el taxi también ocurre. No ocurre, es que no ocurre, es que no pueden decir que esto ocurre. También ocurre, es que no ocurre esto. No se subrogan las licencias, se subrogan las licencias y hay personas que están conduciendo y no es el caso como usted, que usted tiene su taxi. Hay personas que están conduciendo y no son el dueño del taxi y cobran un porcentaje y luego le pagan al dueño del coche para que él pague su licencia y todo. O sea, el 40% es lo que pueden llegar a cobrar algunos conductores. Y el resto pasa al dueño del taxi y de la licencia. Pero vamos, aquí hablamos de salarios, si quiere comparamos salarios. Es lo mismo. Entre un 40% y un 50%... Exactamente lo mismo. Y luego una cosa, cuando ustedes dicen que les quitan el pan de sus hijos, ustedes no contemplan... Yo lo he escuchado en varios eslóganes en la manifestación de hoy. Parece que ustedes no tienen en cuenta que son trabajadores también, los de Uber y Cabify. Y es gente que en bastantes casos, y eso lo sabe bien Javier, que ha hecho varios reportajes sobre el tema, es gente que estaba en paro, es gente que... No, no, y taxistas, y son trabajadores que tienen la misma oportunidad que puede tener usted, y tienen familias, hijos... Por supuesto, que tengan esa oportunidad, que la tengan, por supuesto que la tengan, igual que los taxistas, por supuesto, eso es lo que pedimos. Claro, pero que no tienen la culpa de lo que está ocurriendo con las licencias en taxi, no tienen la culpa. Que no tienen la culpa, que los trabajadores no tienen la culpa. Pero estamos en nuestro derecho de denunciar, igual que estamos en nuestro derecho de denunciar que el usuario, que un usuario no puede reclamar a las licencias en taxi. A ver, venga, que tenemos que ir terminando. Que no pueden reclamar. A ver, Jaime, que vamos a ir concluyendo. Si es que yo defiendo muchas de las reivindicaciones del sector del taxi, también les tengo que decir que su estrategia está hecha con los pies. Estoy de acuerdo. La está naciendo ustedes con los pies. Es un sector cada vez más dividido, más dividido, y algunos de los sectores, no sé por qué, están bailando el agua a Podemos. Con lo que ahí no van a sacar a ustedes absolutamente nada. Esa guerra la van a perder como sigan por ese camino. Pero también estoy de acuerdo con usted. Por ahora vamos de acuerdo. Se ha producido ya una decisión del abogado de la Unión... Dado que son expresas de transporte, yo entiendo que tienen que tener los mismos beneficios y obligaciones que cualquiera. Por tanto, en condición de igualdad. Ahora, ustedes se olvidan de algo que a mí me parece fundamental, y se lo digo con todos los respetos, e insisto, dando por buenas muchas de sus reivindicaciones. Al final, ustedes olvidan una cosa, que es la parte fundamental, que es el usuario. El usuario es el que decide. Y el usuario seguía por dos criterios. Y eso se los digo yo, y usted lo sabe mejor que yo. Uno, calidad. Y el otro, el precio. Y ahí ustedes tienen que mejorar mucho. Y si no son capaces de hacer un acto de contrición y aceptar que les están ganando por ahí, ustedes tienen la batalla perdida. Claro. Absolutamente de acuerdo con usted. Absolutamente de acuerdo con usted. Y en ese sentido, también nos tenemos que poner las pilas. Por supuesto que sí. El cliente es el importante aquí. El cliente es el importante aquí. ¿Y es el que decide? Nosotros, por supuesto que sí. Estamos hablando de unas reivindicaciones de igualdad competitiva. Igualdad competitiva. A partir de ahí compitamos. A partir de ahí compitamos. Claro. Y que el cliente elija. Hoy, por ejemplo, como el cliente no podía elegir porque no había taxis, las carreras con Uber valían de 80 a 100 euros. Desde Madrid al aeropuerto. Eso es lo moderno. Bueno, eran furgonetas, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No se equivoque. Oye, están en su derecho a varios. Un coche de Uber. Era furgoneta. Un coche... No, no, no. Un coche de Uber normal. De 80 a 100 euros que se puede pagar, ¿eh? Que el cliente lo puede pagar. Claro, si el cliente lo quiere pagar. Pero por eso no digo... Si no le queda más remedio que ir al aeropuerto y no tiene otra forma... Pues que pague 80 euros, pues ya está. Cuando no hay competencia, cuando no hay competencia, pagará 80 euros. Cuando no hay competencia, pagará 80 euros. Pero que estoy de acuerdo, compitamos, que el cliente decida, compitamos en igualdad de condiciones, compitamos bajo la ley y que el cliente decida. Tiene toda la razón, perfectamente. Bueno, pues una cosa más para concluir. Como que no cuadra, ¿eh? En la proporción de 30 taxis por un VTC, si quieren ustedes igualdad de condiciones, me parece que no se sostiene por ningún sitio. Como es la ley. Es la ley. Sí, ustedes se sujetan a la ley solo para lo que quieren, por lo que veo. Pero yo luego, lo que dice Jaime, a mí si un cabify me lleva al aeropuerto de Barajas, por 7 euros menos que un taxi, me voy a cabify. Y creo que ustedes han hecho un esfuerzo de modernización importante, que eso no lo niego. Pero oiga, si en calidad y en precio les ganan, hay otros negocios que se han puesto las pilas. Es como si yo me pongo aquí a tirar huevos a mi compañera de voz populi, porque ella trabaja en Internet en ventaja y en condiciones y yo trabajo en prensa escrita. Es que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido la violencia, por supuesto que no. Solamente tiene sentido la competitividad y la igualdad de condiciones. Y con la ley... ¿Por qué solo está habiendo problemas en España? ¿Por qué solo hay problemas aquí en España? No, 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 bueno, problemas en España, problemas en todo el mundo. No, perdona. No, 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 cuidado, cuidado, en Francia también tiene mucho. No, no, en Francia también. Mira, en Francia no han quemado nueve vehículos. Ya, bueno, pero ha habido... Eso es otra cosa. Hombre, no, informes. Se han hecho de forma pacífica las huelgas. Pero el tema, la reivindicación y la protesta es la misma. No, no, no. Sí, en Francia también. En Londres están conviviendo sin ningún tipo de problema. En Londres tiene los taxis. Sin problemas. En Londres que no es nada comunista. Perdón. En Londres, que no es sospechoso, es nada comunista. En Londres se les ha reconocido una relación laboral que Uber no quería. Y ahora está muy picadito porque se les ha reconocido una relación laboral a estos trabajadores. ¿Cuál es el problema de que un trabajador se reconozca la relación laboral con una empresa? ¿Cuál es el problema? De pagar la fiscalía, de pagar los seguros sociales. ¿Cuál es el problema contra todas las personas de forma... Bueno, ¿qué tenemos que concluir en casa? Es que no sé. Oiga, usted ha hablado de Alemania. En Alemania el sector está liberalizado, ¿eh? Y en Alemania usted se va a Düsseldorf y coge cualquier tipo de plataforma porque están todas liberadas. En Alemania hay 50.000 licencias para 80 millones de habitantes. Efectivamente, naturalmente. En Alemania hay 70.000 licencias para 47, oiga. Y hace lo que quieren. Póngame usted esa proporción. Aquí lo que se trata... Póngame usted esa proporción y se la compro. Le compro la proporción. Se la compro esa. Claro, es que ahí sí. Claro, le compro la proporción. Es que los políticos nos han engordado. ¿Qué han hecho los políticos? Nos han engordado el mercado de licencias en España 70.000 para 47 millones de habitantes. Yo espero... De todas formas, Miguel Ángel. Ahora no vale. Miguel Ángel, esto que se ha comentado de que ustedes irían a la huelga indefinida a partir del 31 de julio, eso es ir en contra de sus intereses en los regalos. Y además, efectivamente, es un sector muy atomizado. Si es que estas cosas tienen toda la razón. Además, estamos entregándole a los clientes a la competencia que tanto criticamos. Y es que sí es verdad. Sí es verdad. Ahora tiene que llegar un momento en el que digamos a los políticos, mire usted lo que está sucediendo delante de sus ojos. Se lo hemos dicho por activa, por pasiva. No nos hacen caso. El ayuntamiento no nos hace ni caso. ¿Y qué partido les están...? ¿Alguna forma tendremos que tener nosotros también para que nos escuchen las administraciones? ¿Qué partido les están escuchando a ustedes, hombre, para llegar a una solución y a un entendimiento y que se pueda convivir? Sí, nosotros estamos hablando, el Partido Socialista sobre todo, que presentó una PNL, una proposición de ley hace poco, y que va a entrar ahora a debate, que queremos que se abra un debate. Y por supuesto con el Partido del Gobierno estamos hablando, porque hay que regular el transporte público del futuro. Si está claro, todos tenemos que convivir. Todos tenemos que convivir, pero no VTC y taxi, sino VTC, taxi, cochecitos eléctricos, motitos, bicicletas, que es que la estructura de la circulación urbana en la ciudad va a cambiar. El tráfico privado va a dejar de aparecer por las ciudades, con lo cual tendremos que coexistir todos y ordenarlos. No podemos estar con estos líos permanentemente porque esto no le interesa a nadie. Miguel Ángel Leal, que es el presidente de la Asociación Gremial del Taxi, le agradezco su presencia. Muchísimas gracias a todos. Queremos que nuestros espectadores sepan un poco por qué este conflicto, que se está viviendo de una forma bastante reiterada y que no ha acabado ni mucho menos aquí, desgraciadamente. Ojalá que se encuentre una solución para que se pueda convivir todos los sectores del transporte con conductor. Gracias y buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo está ahora mismo el barómetro a esta hora de la noche? Pues, Antonio, le estamos preguntando si consideran que es justo ver si lo podemos ver. Es injusto que Mariano Rajoy tenga que ir a declarar en persona, por ser testigo del caso Gürtel. Y ahí les hemos puesto otros antecedentes en los que no han tenido que ir a declarar, que lo han podido hacer por videoconferencia. Ahora mismo, un 60% lo considera injusto frente a un 40% que dice que no, que no es injusto. Muy bien, pues nada, gracias. Vamos a hacer una pausa entonces y enseguida continuamos. Y hablaremos de esto precisamente... Las nueve minutos faltan para las once de la noche, ahora hablamos de este asunto. Pero antes, en las redes sociales, durante el tiempo de debate sobre este tema de taxistas contra VTCs, ¿cómo se ha vivido eso ahí? Pues, Antonio, nos han escrito bastante a la cuenta del Cascabel. Hay algunos que nos han dicho, tenemos todo el derecho a defender nuestro trabajo y pan de familias, porque hay bastantes taxistas que han reivindicado esto, otros que por el contrario dicen, pienso que se están basando y que así no van a solucionar nada. Solo que son autónomos y día perdido, día no cobrado. Claro, es verdad, es el problema además del trabajador autónomo. Si no trabajas, pues al final encima pierdes lo que podías haber ganado. Antonio, si me permites, hay que recalcar aquí que es extraordinariamente importante. Es decir, que Miguel Ángel, que ha estado aquí hace un momentito, ha dicho que el mismo ayuntamiento, que no le hace ni caso, que es Podemos, que es Podemos, manda a su responsable máximo en este país, que es Pablo Iglesias, alias el intruso, a llegarse y se mete en una reivindicación de taxistas y les hace polvo y les destroza la huelga. Porque hoy yo he hablado con gente y decía, oye, si estos son los de Podemos, los que están con el tocio, yo no me vuelvo a montar en un taxi, blanco con una raya roja, es que no me vuelvo a montar. Y yo además estoy convencido, evidentemente, estoy convencido de que Podemos está infiltrándose de una u otra forma en las redes gremiales del taxi. Pero lo que sí que estoy convencido, y eso tenemos experiencia todos, es que la mayoría de los taxistas no respiran por esa herida ideológica, ni muchísimo menos. Por tanto, hace falta tener cara dura, por una parte, para no hacerles caso, donde tienen que aplicar la ley, y por otra parte, ir allí a jalear a los estibadores que qué pintaban allí. No, hay que recordar que Pablo Iglesias ya dijo que él quería calentar la calle, y hay que saber si Pablo Iglesias, con el señor al que le han tirado el huevo, ese señor preside una plataforma complicada, hay que saber si esa plataforma es la que está promoviendo los actos violentos. O sea, que lo mismo la participación de Iglesias en los actos violentos de Cabify, de contra Cabify puede tener algún sentido, habría que verlo. Vamos a dejar yo el tema, que vamos a otros temas, venga. Yo creo que este tema ya lo hemos comentado. Vamos con lo del fiscal anticorrupción, porque hoy ha aparecido junto a sus hermanos, en una sociedad registrada en Panamá, una sociedad heredada de sus padres, y en esa sociedad ha inscrita una casa de sus progenitores, un chalé en las afueras de Madrid, un terrenito bueno, con su piscina, etc. Fuente de la fiscalía anticorrupción, ¿qué han dicho? Bueno, pues han dicho que la familia Moix tiene declarada, los hermanos tienen declarada esa sociedad fiscalmente en España, o sea, que supuestamente la tienen declarada ante Hacienda, y que no la han disuelto, porque alguno de los hermanos no tiene medios para hacer frente a los gastos. La oposición, sin embargo, ha aprovechado para atacar al responsable de la fiscalía anticorrupción, y de paso, al gobierno. Vamos a escuchar alguna de esas reacciones. A nadie le parece razonable que aquel que tiene que perseguir la corrupción, el fiscal encargado de perseguir la corrupción en nuestro país, el señor Moix, esté ahora implicado, relacionado con paraísos fiscales. Él, que tiene que ser el encargado de perseguir a muchos corruptos que se llevan el dinero a estos paraísos fiscales, está también relacionado con los paraísos fiscales. Por eso, el Grupo Socialista pide y va a registrar ahora una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Justicia para que aclare estos términos. A cualquiera le pasa, ¿verdad? Miras en unos pantalones vaqueros sucios, rebuscas y te encuentras unos papeles en Panamá. Eso le ocurre a cualquier ciudadano español. En fin, bromas aparte, creo que es una vergüenza que este señor, después de lo que hemos escuchado en grabaciones de Eduardo Zaplán, ex presidente de la Generalitat Valenciana, e Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, en la cárcel diciendo que este señor era cojonudo, pues efectivamente lo comprobamos y esto revela que es absolutamente impresentable que el Partido Popular siga parasitando nuestras instituciones. Una razón más para presentar por dignidad una moción de censura a este gobierno. Eso es lo que me parece a mí mal de este señor, que además no le conozco y no tengo nada en contra de él, más allá de que es el fiscal preferido y los que parece que algunos querían situar en la Fiscalía Anticorrupción para que les fuera mejor en sus registros o en sus no registros en el caso Lezo. Así que al margen de lo de Panamá, que puede ser una gota que se suma al vaso lleno, yo creo que el fiscal anticorrupción debería ser otra persona, sin sospecha, para no salpicar al resto de trabajo que hacen todos los fiscales del Estado, que estoy convencido que es un trabajo riguroso, como la inmensa mayoría de jueces de este país. Bueno, vamos a ver, ¿qué os parece esta historia? Vamos a ver, yo lo tengo. No os amontéis, tenemos tiempo. Déjame deciros una cosa, vamos a ver, para situar al telespectador. Este señor, la familia, tiene una sociedad en Panamá, no tiene actividad económica, al parecer, y tiene un bien inmueble, que es una casa que está radicada en España. Bien, uno puede decir, es raro, es raro, pero ahí no hay nada ilegal. Ahora bien, el puro sentido común, el puro sentido común, te lleva a concluir que es raro que teniendo una casa en Madrid, esté inscrita en una sociedad que está residenciada en Panamá. Una cosa es la estética y otra cosa es la legalidad. Sí, por eso quiero decir una cosa. Por eso quiero distinguir entre la estética y el hipotético delito. Y desde el punto de vista estético, este señor tenía que haber dimitido hace muchas horas. No vayamos tan deprisa, yo no digo que tengo que dimitir. Yo lo que digo es que tiene que estar sujeto a una serie de normas. Y una serie de normas a las que está sujeto el fiscal anticorrupción es que tiene que declarar todo lo que esté fuera de España. Y esto no lo ha hecho. ¿Él dice que lo ha declarado? No, ahora hay informaciones que están saliendo a estas horas que ponen de manifiesto que efectivamente no lo ha declarado. No, 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 no confundamos las cosas. Vamos a ver, que no lo comunicó la fiscalía. Pero sí que lo declaró ante... Bien, una cosa es declararlo ante... Pero déjame, Carlos, pero vamos a ver, una cosa es la obligación, faltaría más, de declararlo ante el fisco, si lo ha declarado nada por ahí. Y luego hay otras obligaciones que vienen derivadas de su cargo de fiscal jefe, la anticorrupción, que le obligan a declararlo a la fiscalía. Y ahí no lo hizo. Vamos a ver, la sociedad está debidamente declarada hacienda y no puede ser disuelta. Hacienda sí, hacienda sí. Es que la sociedad, vamos a ver, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que el cargo de fiscal es incompatible con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo, o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género. O sea que ahí hay una incompatibilidad manifiesta. Y entonces si hay una incompatibilidad manifiesta y no se ha comunicado, ahí no podría existir el problema. No en el que haya sido o no declarado que fiscalmente se ha declarado. Yo quiero decir, lo primero, no hay que asimilar la palabra Panamá o el país Panamá a la corrupción y a la ilegalidad y a paraísos fiscales. Eso lo asocian quienes están poniendo el ventilador para que la mierda con perdón vaya por todo. Como las puede tener en Egipto. Es decir, déjame terminarlo, luego me apuntualizas o me dices lo que te quieras. O discrepas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que el señor Pablo Iglesias, que voy con él otra vez, que ha recibido dinero de Irán, dinero de Irán, que se está forrando con Venezuela, él y todos los demás, hable de ahora de la estética, de la corrupción en el señor Moés, a mí me parece bochornoso, auténticamente bochornoso. Pero eso tiene razón, Carlos. Claro que tengo razón. En eso te dice toda la razón. Pero estamos tratando del caso del señor Moés. No, no, pero yo estoy tratando de un señor que ha salido no solamente a pedir la dimisión de Moés, que probablemente a lo mejor pueda ser evidente, que es una hipócrita y además que pide a continuación... La dimisión de Moés la han pedido todos los grupos. Bueno, que pide a continuación que dimita al señor Rajoy porque él es el partido de la corrupción y por eso... Y que está extraordinariamente bien fundada la moción de cesura. Mire, no, señor. Usted vaya a explicar el dinero de Venezuela... Pero ¿por qué no nos centramos en el señor Moés, que es la sociedad... Pablo Iglesias, muy bien atacado en tus argumentos, que comparto uno por uno, no los utilices, esos ataques a Pablo Iglesias, que insisto, comparto, como elemento de defensa del señor Moés. Porque el señor Moés tendrá que cumplir como cualquier fiscal jefe anticorrupción con unos prefectos mandados por la fiscalía. Pablo, le estaba acabando de decir que si el señor Moés no cumple algo de lo establecido... Claro, ese es el problema. ...en el estatuto fiscal, debe dimitir. Pero hay una cosa muy importante. Ahí hemos llegado a ese principio. Hay un momento. Oye, hay un tema... ...debería haber comunicado su participación en esa sociedad, que no lo ha hecho. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Qué oculta? Hay consenso entre los fiscales de que este señor debería haber comunicado esa participación. Porque el estatuto de los fiscales prohíbe cualquier tipo de vinculación. Actividad mercantil. ¿Por qué no lo hace el señor Moés? Está rodeado de una sombra de sospecha que no es bueno para la justicia española. No es bueno. La sociedad está inactiva. La sociedad está inactiva. Sí, pero lo tienes que comunicar. Bueno, eso es otra cosa. Pero es que la palabra mercantil ya indica que hay un... ...un tráfico de comercio. Y no lo hay en este caso. Porque la sociedad está inactiva. A ver, Mariposa. Sí, pero es una sociedad que el señor Moés y su familia han tenido cinco años para cerrarla. Y todo esto que ha explicado Antonio, pues está muy bien. Es una explicación, pero es la que da el propio interesado. Claro, no va a decir, sí, sí, yo me he ido a Panamá con mi familia para no declarar. Es evidente que él intenta defenderse. En cualquier caso, yo estoy con Jaime... Ya, ahora llegaré también a esa parte. Yo estoy con Jaime en que es verdaderamente extraño. Que se tenga una sociedad en Panamá cuyo único bien es una casa, un chalet en Collado Villalba. ¿Es el único? Ya, pero es muy raro, es muy raro, francamente. Porque eso es un bien que tú tienes aquí, por el que tributas aquí, pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. Por tanto, es bastante extraño. Mariposa, pero necesitamos por supuesto que es el único bien. Bueno, eso es lo que se ha investigado hasta ahora. A lo mejor sale que tiene más bienes, lo cual sería nefasto para el señor Moés. Seguió con Soria, que al principio no era nada y al final se tiró de la manta en el diario Mundo y cayó. Siguiente tema, lo de Hacienda. Lo tiene declarado. Bueno, yo no sé si lo tiene declarado, porque yo no he visto ningún documento que acredite que lo ha declarado Hacienda. Pero vamos a suponer que sí. Es un documento y es tan fácil como exhibirlo y callar a la opinión pública, decir, miren, me están diciendo esto y en realidad yo tengo todo mi derecho a tenerlo en Panamá o a tenerlo en Zimbabue. Porque está declarado. A estas horas del martes, yo todavía no sé si lo tiene declarado, Carlos, sinceramente no he visto ese papel. Y por último, hay cosas, yo creo que soy una persona dialogante, creo que las cosas se tienen que explicar, se tienen que aclarar, pero a veces hay hechos que no tienen mucha explicación posible. Y me estoy acordando del caso del señor Soria, el exministro de Industria. Nos hizo comulgar con ruedas de molino. Empezó a explicar y fue peor. Y la segunda explicación que dio fue también peor. Y al final era todo legal, pero era todo estéticamente terrible. Y tuvo que quitarse de en medio. Y tuvo que quitarse de en medio. Tiene gracia. No, 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 pero vamos a ver. Lo ha sacado a Pablo Iglesias. No, hombre, a ver cómo no se va a sacar al señor Soria si resulta que es un caso que vaya por Dios. El fiscal anticorrupción. ¿Qué es que si fuera otro? El anticorrupción, Carlos. La exigencia que tenemos con los políticos, tenemos que tenerla también con los jueces y con los fiscales. Cuando un político no declara algo en la declaración del Congreso, ¿cómo le ponemos? Sí, sí, sí. ¿Cómo le ponemos? Porque el fiscal anticorrupción tiene que hacer lo mismo. Te llevarías muchas sorpresas de lo poco que sacamos de los jueces en este país. Y además... Claro, tenemos un nivel de exigencia máximo con los jueces. Con perdón, porque yo sabré mucho menos que este señor que es fiscal jefe anticorrupción. Pero se necesita ser torpe para que con la que cayó con los papeles de Panamá, usted sea nombrado para tal cargo que además lleva el San Benito de anticorrupción. Y como que silencie y se calle lo de que tiene usted una sociedad, o el 25% de una sociedad con una casa en la sierra. Mire, es insostenible. Y este señor o limite o le demite. El fiscal jefe anticorrupción, ¿entiendes cuál es la jugada? Ah, vaya, pobre, claro. ¿La sociedad está inactiva? No sé, yo ahí sí que no... No, 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 no. La sociedad está inactiva pero tiene un bien patrimonial. Perdón un momento. Yo lo que le pregunto al fiscal jefe anticorrupción es que haya incumplido no sus obligaciones con el tiempo. Lo que no ha cumplido, y eso parece obvio, aunque a ti te parezca una menudencia, puede ser una menudencia, o puede ser una norma muy exigente, y yo puedo entender que es muy exigente, pero si la norma está, cualquiera que sea fiscal jefe anticorrupción, tiene que cumplir con la norma. Y si no cumple con la norma, desgraciadamente no puede ser fiscal jefe anticorrupción. Por eso estoy preguntando que si el hecho de que la sociedad esté inactiva es la actividad de la misma catalogación que si estuviera en la misma catalogación, cualquiera que sea socio o administrador de una empresa... Dicen que estáis solapándoos uno tras otro y al final el guirigáis surge, y no quiero guirigáis. A ver, Javier, que vamos a hablar de lo de Rajoy. ¿Cómo está el tema? Que ahora voy a preguntaros a ver qué os parece sobre esta decisión que toma la sala de la sección segunda de la penal de la Audiencia Nacional para que vaya a declarar físicamente en persona Rajoy el próximo día 26 de julio en el juicio del caso Gürtel hasta San Fernando de Henares, cuando podía hacerlo por videoconferencia. Pero los dos de los tres jueces que forman esta sala han decidido que lo haga físicamente y en persona. Luego veremos las razones que ha decrimido. Pues Antonio, viendo a precedentes que sí les han permitido hacerlo por videoconferencia, nosotros le estamos preguntando a ustedes si es injusto obligar a Rajoy a declarar en persona. Ahora mismo un 60% piensa que sí es injusto frente a un 40% que dice que no, que no lo es. Bueno, voy a recordarles a ustedes que el auto por el que se decide que declare en persona cuenta con un voto particular del presidente del tribunal, el señor Lutado, para quien la declaración debería realizarse por videoconferencia. Y en todas las cosas porque hay precedentes sonados, ¿no? Pero, sin embargo, los otros dos jueces, el señor Julio de Diego y el señor José Ricardo de Prada, José Ricardo de Prada, El sector mayoritario del tribunal, que son los dos, claro, no ve consistentes las razones que ha escribido Rajoy para testificar por videoconferencia, como había pedido el PP. Señalan que no aciertan a entender por qué Rajoy sostiene que su traslado, su viaje hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, está hablando de unos 30, 40 kilómetros de Madrid, de la Moncloa, supondría un gran despliegue, 30 kilómetros serán, no creo que sean más, ¿no? Supondría un gran despliegue de recursos públicos cuando la sede está solo, no, no, 18 kilómetros de la Moncloa, ojo, 18 kilómetros de la Moncloa. 18 kilómetros, o sea que viene bien especificado en el auto. En segundo lugar, los jueces descartan las razones de seguridad alegadas por Rajoy. La seguridad de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando cuenta con mayores garantías de seguridad que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales e institucionales de la Comunidad de Madrid. Recuerden que el testigo ha participado en actos, reuniones y encuentros con los ciudadanos en otras campañas electorales. Esas son razones que van exponiendo en su auto para decirle que declare, pero personalmente, físicamente, no a través de videoconferencia, que no se quede la Moncloa. Y dicen también que la intensa actividad de Rajoy como presidente del gobierno queda fuera de duda para el tribunal, pero que no se obice para que comparezca. Y sobre todo, además de todo esto, dicen que el señor Rajoy acude a testificar como ciudadano y no como presidente del gobierno. En fin, yo ahí es donde tengo mis dudas. Yo creo que el señor Rajoy, antes que ciudadano, es presidente del gobierno. Y en tanto presidente del gobierno, luego es ciudadano. Pero fundamentalmente es presidente del gobierno. Y es el primer presidente que va a hablar en la historia. Narices, de verdad, vaya nochecita. Vamos a ir de uno en uno, por favor. Todos tenéis la posibilidad de opinar. Pero si empezáis a hablar antes de que yo os haga la pregunta y tal, es que no nos llevamos a ningún lado. De verdad, bueno, vamos a ver. ¿Qué opináis de esto que han decidido los jueces de la Audiencia Nacional? Pues yo opino que como ciudadano, como ciudadano el señor Mariano Rajoy, tiene que estar al mismo nivel que otros ciudadanos. Y como ha habido ciudadanos en este país, que se han llamado Íñigo Errejón, Carolina Vescanza, la propia Cristina Cifuentes, el propio ciudadano Felipe González, cuando declaró como testigo en el caso de los GAL, eran ciudadanos, ¿no? Rodrigo Rato. Eran ciudadanos. Pero en su condición de ciudadanos, el tribunal entendió que podían declarar y prestar declaración como videoconferencia. Entonces, aquí el problema está. No es que el señor presidente del gobierno sea al mismo tiempo ciudadanos. Es que se produce una distinción entre mismos ciudadanos. Hay ciudadanos que sí y hay ciudadanos que no, como los pimientos de Padrón. ¿Qué creo que ha pasado? Vamos a ver, aquí ha habido dos jueces que se han mantenido desde el principio hasta el final inalterables. El señor Hurtado, el presidente del tribunal, un ejercicio de coherencia. En su día dijo, es que no considero ni que tenga que declarar como testigo, ni como testigo. Y ahora dice que efectivamente no entiende que tenga que declarar, salvo por videoconferencia. Por el otro extremo, el señor de Prada. Ojo con el señor de Prada, que no es que sea de izquierdas, es que es de izquierdas y de más allá. Para situar al telespectador, el señor de Prada es aquel juez que dijo que en España la Guardia Civil torturaba a los setarras. Aquello provocó, lógicamente, la indignación de las víctimas del terrorismo. Pero tengo que decir que en su coherencia de hombre de más allá de la izquierda, pues la ha cumplido. Es un juez que se ha mantenido imperturbable desde el principio hasta el final. Le tenía unas ganas atroces a Mariano Rajoy desde el principio y se la sigue teniendo hasta el final. El otro que queda es el juez de Diego. Julio de Diego, sí. Este es el que ha cambiado, señores. Porque en el principio, al comienzo, entendía que no tenía ni que declarar, ni siquiera como testigo. Y ahora entiende que tiene que declarar como testigo y además tiene que ir a hacer el pasadillo. Tiene que hacer un urdangarín. Naturalmente, yo lo que creo es que ha pasado es que aquí hay bazas de tipo ideológico. En el juez de Prada está muy claro. Y en el otro juez, el juez Vázquez, le han temblado las canillas. ¿Y por qué le han temblado las canillas? Porque efectivamente, ¿qué hubiera pasado si al señor Mariano Rajoy le hubieran dado la prerrogativa de tener que declarar por videoconferencia? Que se hubiera montado la mundial mediática, hubieran dicho que es un trato de privilegio, que es un trato de preferencia, que así se demuestra que tienen atados a los órganos jurisdiccionales. Y entonces el señor de Diego ha dicho, pues voy a cambiar de opinión. Y cambiando de opinión, ha quedado estupendamente ante lo que es la presión mediática y el señor Mariano Rajoy va a declarar. Por cierto, a mí no me importa que vaya a declarar el señor Mariano Rajoy ni como testigo, como testigo por videoconferencia o allí, insisto. Porque va a decir exactamente lo mismo en un lado o en el otro. A ver, un momentito. Fátima. No, yo creo, a ver, sí que es cierto que el señor de Diego, la transformación que ha hecho es para estudiarla. No sé si le habrán temblado las canillas, como tú dices, o habrá pasado algo más por medio. Habrá que saber, investigar qué es lo que ha podido pasar ahí. Es muy extraño también que habiéndose normalizado, como se ha normalizado en la vida jurídica, el que un señor vaya a testificar en un caso por videoconferencia, y tenemos no solamente los casos que hemos dado aquí, tenemos cientos de casos, se opte por esta vía. Yo creo que el daño mediático y jurídico que se hace al señor Rajoy es evidente y es importante, sobre todo porque será la primera vez que veamos desfilar ante el juzgado, al presidente del gobierno en toda la historia, ¿no? Y además, a efectos de fuera de nuestras fronteras, es un daño y un desgaste bastante importante que no creo que lo quiera nadie en el Partido Popular. Pero dicho esto, pues estoy contigo, no va a cambiar absolutamente nada. La declaración va a ser exactamente la misma. Cuando me enteré de lo que hacían estos señores, les eché del Partido Popular y punto y final. En todo el día de hoy, Fátima, se han esgrimido la circunstancia de otros dos presidentes que fueron a declarar en persona, que fue Suárez, por el caso Banesto, aquellos 600 millones que Banesto le entregó, ¿os acordáis? Sí, sí. Pero era expresidente del gobierno cuando lo hizo. Y Felipe González fue en el 98, que ya no era presidente del gobierno y era por el caso Gal. Es decir, este señor, el señor Rajoy, es el primer presidente que va a hacer el pasillo mediático jurídico como judicial, como decía Fátima. Eso, en primer lugar, es muy importante. Pero es que además, habiendo precedentes tan importantísimos, desde la izquierda, pasando por el Partido Socialista, hasta llegar a Rodrigo Rato, que también ha declarado en videoconferencia, a mí, por mucho que le tiemblen las canillas, que debe tener la tibia y el peroné como dos palillos a este señor, porque si no, no lo entiendo. No lo entiendo que ya no es que evolucione, es que no venga ni siquiera a declarar, no, y que encima haga el paseillo mediático y judicial al que le voy a someter. A mí me parece verdaderamente increíble. Yo, a mí me ha parecido hoy verdaderamente plausible la reacción del presidente del gobierno cuando ha dicho, yo voy donde los jueces vengan. Pero por dentro debe estar diciendo, pero hombre, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo no solo me... Hay que precedentes, perdona un momento, Javier, ahora me paso. Ya lo último, perdona, quiero decir lo último. Por cierto, por estas cosas del Gürtel, el señor Rajoy no estaba en ningún cargo orgánico del Partido Popular. Ni era secretario, ni era tesorero, ni era administrador, ni era presidente. Vamos a ver, los precedentes son de Artur Mas, que ha declarado por videoconferencia en su día, en marzo del 2014, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Nuria de Gisper, también, también declaró por videoconferencia. Hablamos de un señor que encabezó la lista de Unión Democrática de Cataluña, Ramón Espadaler, también, como testigo por videoconferencia de los juzgados de Barcelona, Espadaler, tal, tal. Hablamos de Rejón y Vescanza, diputados de Podemos, que testificaron también por videoconferencia. Hablamos de, efectivamente, de Alberto Aza, que fue en su día jefe de la Casa Real, de Rodrigo Rato, de la Casa del Rey, de... de la Casa del Rey, bueno, qué manza, Celia Villalobos, Arias Cañete, Jesús Posada, Esteban González Pons, pasando por Manuel Chávez, Manuel Chávez también, en el caso Maxa. ¿Sabes que testificó por escrito, incluso? Por escrito, sí, sí, se autorizó a declarar como testigo por videoconferencia. Sí, sí, sí. La cantante Marta Sánchez declaró como testigo por videoconferencia también, en fin, etcétera, etcétera. O sea, que hay el tenista Alberto Contador, hay un montón de precedentes. Entonces, por eso ha llamado la atención esta forma, ¿no?, de pedirle a Rajoy, cuando evidentemente puede hacerlo por videoconferencia. Pero, ¿hay algún caso que también nos relacione o relacione esto de declarar o no físicamente, por ejemplo, con algo que tenga que ver con ETA y las Enrico Tabernas? ¿Recordáis vosotros algo? Y alguno de estos jueces que entonces sí fue más generoso. El juez de Prada, aparte, si me permites que ibas a hablar, Javier, tiene dos temas que a mi juicio, por lo menos, son muy problemáticos de recordar. El primero, el que decías de las Enrico Tabernas, porque él dijo que la Guardia Civil era torturadora. Punto uno y muy importante. Y el segundo es que en el caso Faisán, no solamente lo judicializó archivándolo, sino que dijo que él lo aplaudía, porque lo que se trataba en aquel momento del chivatazo, el caso Faisán, dijo literalmente, era poner ruedas de camino para que el proceso de paz, el proceso de negociación con ETA, llegara a buen puerto. Algo que ni un juez, es insólito que un juez lo diga, porque un juez se tiene que dedicar a juzgar. Lo que no puede hacer es en interpretaciones políticas de un proceso en el que estaba, nada más y nada más, una negociación con una banda terrorista. A mí me parece verdaderamente espantoso aquello que hizo. A ver, Javier Negra, venga, sobre este asunto, venga, vuestras opiniones. De Diego también votó en contra de la admisión, estaba leyendo del chivatazo del caso Faisán, hay que recordar, pero yo aquí no solo voy a los antecedentes, aquí hay que ir a la ley. ¿Sabes lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal? Que el presidente del gobierno podrá declarar en la forma que menos perturbe a sus funciones públicas. Este asunto, un presidente del gobierno que le tenemos con una agenda completísima, gracias a, y gracias a esa agenda España va bien, este presidente del gobierno obviamente va a tener que interferir su agenda pública. Todo esto le va a afectar. Y aquí tenemos dos magistrados, uno que era conservador y muy próximo al PP, que es de Diego, y tenemos al señor Ricardo de Prada, que quieren la pena de telediario para un señor que va en calidad de testigo, quieren la foto, y hay una motivación política en esa decisión de que el señor Rajoy vaya a declarar físicamente y no en plasma, que va a decir absolutamente lo mismo. Ley de enjuiciamiento criminal y ley del Consejo del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Pero es una vergüenza que un presidente del gobierno se le haga lo que se le va a hacer al señor Rajoy, yendo en calidad de testigo cuando nadie ha probado que ese señor es culpable y mira que lo han intentado. Maripaú. En primer lugar, decías, Fátima, que al Partido Popular no le hace ninguna gracia el daño que se le puede causar en el extranjero, incluso aquí en España, la imagen del partido, ya no de Mariano Rajoy. Yo creo que el que se ha hecho más daño a sí mismo ha sido, supuestamente, si finalmente salen condenados, el propio partido, por tener tantas tramas abiertas de corrupción. Por tanto, yo creo que la imagen no se va a dañar más por ver al presidente del gobierno yendo a declarar a la Audiencia Nacional. Y luego, pues muy breve, me sorprende que esto sea motivo de debate, francamente. O sea, unos jueces han decidido que el presidente del gobierno declare de X manera, y el presidente irá a declarar de esa X manera. ¿Pero con qué motivación han decidido? ¿Qué motivación hay detrás? Un juez progresista, abiertamente deligerante, muy próximo a Garzón. Se ha leído el auto, y lo han motivado, y ya está. Pues me parece bien, ¿por qué no? Es decir, a mí me parecería bien que declarara por videoconferencia, y me parece bien que declare en la propia sala, si así lo han decidido. No es lo mismo, Maripaú. No es lo mismo, yo creo que no es lo mismo si me perdonas. Pero, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay si, como tú has dicho, efectivamente él no tenía nada que ver? Al parecer, él va como testigo, no era ni secretario general, no tenía responsabilidad en el partido. No pasa nada. Es un ejercicio incluso de valentía, de decir, a mí me ha dicho un juez que yo vaya en persona, y yo voy, porque es lo que tengo que hacer. Esa foto es terrible de cara a nuestra creería internacional. Yo creo que más terrible que de todos los frentes, todos los frentes que tiene el Partido Popular abiertos por supuestas tramas de corrupción, más daño no se puede hacer. Eso sí que es terrible. Es inocente. A ver, tiene que sufrir ese paseillo. Me vais a perdonar, pero terrible fue el daño que se infringió a sí mismo cuando envió el mensaje al señor Bárcenas, diciéndole que fuera fuerte. Yo estoy con Maripau también en que esto es un acto de normalidad democrática, maduremos como país, no pasa nada, el señor Rajoy va como testigo, no se va a hundir España, no va a subir la prima de riesgo. Y perdonadme, compañeros, pero dejemos ya de hablar de magistrados progresistas, conservadores, estamos haciendo un flaco favor, utilizando nosotros también a los jueces como creemos que nos conviene. La justicia está muy politizada y todo lo que queráis, pero de verdad, con el día de un drama de primera hora o de última hora que el señor Rajoy, que es el presidente del gobierno y como tal debe ser el ciudadano más ejemplar de toda España, porque vaya a declarar presencialmente, después de alegar que además quería declarar por videoconferencia, por una cuestión de gastos, oiga, esto no se lo cree nadie. Yo te voy a contar, déjame contestarle, porque lo que a él le parece unanimidad a mí me parece muy importante. Dejemos de hablar de que los jueces sean progresistas o los jueces sean conservadores. No, el gran problema de este país es que sabemos que los jueces son progresistas o conservadores porque desgraciadamente la judicatura está absolutamente politizada. ¿Y por qué está absolutamente politizada? Porque a los jueces los designan los políticos. Y no los designan muchas veces por ser excelentísimos jueces con una fantástica carrera profesional, sino porque naturalmente saben que lo que prima es la ideología. Por tanto, esa es una realidad que está ahí. Aunque a ti te dé repelús, a mí también. No me gusta nada que los jueces tengamos que decir... Exactamente igual. No, pero a mí me parece que eso... Estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que eso no es síntoma de normalidad democrática. A mí me parece que la politización de la judicatura y la judicialización de la política, que de las dos cosas hay, eso es algo que es profundamente anormal en términos democráticos. Yo ahora déjame que te diga una cosa. Y estaría de acuerdo contigo si todos los tres magistrados, la terna de magistrados que componen la sala, hubieran sido coherentes desde el principio hasta el final. Mira, si el primer día llegan y dicen el presidente del gobierno a declarar como testigo y además en persona, no hubiéramos dicho nada, pero te recuerdo los antecedentes. ¿Por qué en su día dos de los jueces dicen que ni siquiera tiene que ir a declarar como testigo? Y ahora, uno de los jueces que ni siquiera decía que tenía que ir a declarar como testigo, dice que vaya a declarar como testigo y además in situ... Explícamelo. Jaime, si yo estoy de acuerdo contigo, si yo estoy completamente de... De tu teoría de las canillas estoy completamente de acuerdo. Pues es que eso es muy grave. Hay que despolitizar la justicia completamente de acuerdo. Lo que sí critico es que aquí hablemos con ligereza y determinemos cuáles han sido los criterios de tres jueces que a lo mejor, pues oiga usted, Jaime, a lo mejor ni tú tienes razón, ni yo tengo razón, ni Carlos tienes razón. Es que estamos dando por supuesto cosas... Bueno, yo te digo que un juez Prada, un juez, un juez que en su día se permitió el auténtico lujo de decir que en este país se torturaba a los setarras y se puso de un lado, no de las víctimas, sino del otro lado, a mí me parece que ese señor se retrata a sí mismo. Es decir, ¿cómo yo voy a obviar que ese señor juez... Que por cierto, ese caso llegó hasta el Consejo General del Poder Judicial. Hasta el Poder Judicial llegó. Sospechas ahí en todos los lados y de todos los... Ah, bueno, sí. Pero es que eso es lo malo. Cosas tan gordas... Venga, cerramos esto todavía. Cosas tan gordas nos han dicho, pero no nos acuses... Vamos, yo sé que no nos acuses... De nada. No nos imputes la innoble tarea de politizar la justicia. Porque los primeros que se politizan son los jueces. Aquí yo siempre he mantenido, y sí, mantengo esta noche, que a mí me parece un escándalo que los jueces tengan tres asociaciones políticas que son realmente un partido dentro de la justicia. Una que es de derechas, presuntamente entre comillas, otra que es de izquierdas y otra que va de centro, que es la que Francisco de Vitoria. Esos, los que han judicializado la política, son absolutamente ellos. Y por otra parte, lo que está pasando con el juez de Prada, con el juez de Prada, a mí no es que me parezca un escándalo, es que él tendría que haberse abstenido. Se tendría que haberse abstenido. Porque su ideología es tan palpable, tan patente, y la ha hecho tan clarividente en tantas ocasiones y en tantos escenarios, que no parece que no esté contaminado a la hora de juzgar a un señor como el presidente del gobierno, que no pertenece precisamente a su ámbito ideológico. 11 y 24 minutos de la noche. Sobre esto, Javier de Hoyos, ¿algún comentario, alguna opinión que quieras reflejar? Bueno, en Twitter te hacen referencia a ti. Dicen, no creo que la madurez democrática sea pagar con una pena de telediarios. La madurez es una cosa y su democracia es otra. Me han querido lanzar un mensaje. A Benayas. A Benayas. Saludos a la vida. A Teófilo. Voy a saludar enseguida a Alfonso Pérez, exjugador de fútbol. No sé si alguien que ha jugado al fútbol, como los toreros, pasa a ser exjugador o ex-torero. Los toreros se consideran toreros toda la vida. Y los jugadores de fútbol, yo creo que en el fondo, pues quieren seguir siendo jugadores de fútbol toda la vida. Él militó en el Real Madrid, en el Barça y también en el Betis, entre otros equipos. Igual me dejo alguno por ahí. Hemos llamado a Alfonso Pérez porque el Coliseum, que lleva su nombre en Getafe, el Coliseum Alfonso Pérez, podría perder ese nombre del jugador de Alfonso, getafense de pro, por cierto, porque así lo quieren los señores de Podemos en Getafe, el grupo municipal de Podemos. Quien comandita con el Partido Socialista, que gobierna Getafe, pues quieren cambiar el nombre, dado que, bueno, no consideran a Alfonso Pérez como un getafense que se haya distinguido por defender la ciudad y haber sido alguien muy pegado al equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, Alfonso, ¿tenías conocimiento de esta iniciativa que ha presentado Podemos en Getafe, que se llama Ahora Getafe, con el fin de quitarle el nombre al estadio, el Coliseum Alfonso Pérez, tu nombre concretamente? No, no lo sabía, han entrado por compañeros vuestros. Sé que hace tiempo Ángel Torres pretendía poder cambiar el nombre al campo, que de alguna forma lo entiendo, siempre y cuando sea beneficioso para el club, teniendo ingresos como pasan en muchos otros campos de fútbol del mundo, que le llaman por alguna otra marca publicitaria, Coliseum o Estadio Fulanito, cobrando muchísimo dinero. Yo en ese caso lo entendería perfectamente, pero no sé exactamente el motivo por el cual quieren cambiar el nombre al campo. Ellos incluso someterían a consulta popular el nuevo nombre del estadio. Dicen que la actual denominación fue elegida tras una consulta que se realizó de forma muy poco transparente y contó con una participación muy escasa hace 20 años. Eso dice Podemos para justificar que hay que cambiar el nombre. Tiene WhatsApp porque aquí ha cambiado nombres de Parques, vamos con el 1% de participación de la gente que debería haber votado sobre esa decisión. Tiene WhatsApp. Pero bueno, ¿qué te parece esto? Bueno, yo creo que en su momento se votó también a todo el pueblo de Getafe la posibilidad de poner el nombre al Coliseum, pues como personas como Peiró, Luis Aragonés y Alfonso Pérez, en el cual se votó, como tú ya comentas, votación popular. Y salió mi nombre, persona que me he criado toda mi vida y soy de Getafe. Creo que he sido la persona más representativa a nivel deportivo que ha dado este municipio. Han sido muchos los jugadores en diferentes modalidades, no solo en el fútbol, que han salido de esta ciudad. Y bueno, pues se votó en su momento, se aprobó. Y bueno, yo estaría como ciudadano de Getafe, estaría orgulloso de que una persona que ha sido algo en el mundo del fútbol a nivel nacional e internacional llevase el nombre de un estadio de fútbol, el cual, pues evidentemente, ha sido vinculado por el tema de haber jugado al fútbol. A ver si viene el nacional en muchísimas ocasiones con la selección española, además. No solo los equipos que tú bien has comentado anteriormente. Y yo como ciudadano estaría orgulloso de alguien que haya representado a Getafe en el mundo del fútbol, pues pueda llevar el nombre de un estadio. Claro, por eso sorprende que, efectivamente, alguien que ha jugado en los dos principales equipos de España y probablemente del mundo, como son el Barça y el Real Madrid, y el Real Madrid y el Barça. Y ese es tu caso, concretamente. Y además, el añadido del Betis, no sé si me he dejado alguno por ahí. Sí, el Betis y el de Marsella. Y bueno, selección española. Selección española, por supuesto. De todas las categorías inferiores y el primer equipo. Vale. Y entonces alegan, entre otras cosas también, que claro, como tú eres una persona que has hecho tu carrera fundamentalmente en el Real Madrid, que siempre has estado desvinculado al Getafe, club de fútbol, y que no jugaste ni siquiera en el estadio que lleva tu nombre. Y por tanto, dice, ¿qué razón ni necesidad? Yo no sé dónde estaría. Cuando se le puso el nombre al estadio, ¿el Getafe que estaba en segunda división o estaba en segunda vez? ¿En tercera? Sí, no sé exactamente. Yo sí estaba en segunda división. ¿En tercera, en curso? Pero bueno, o en tercera. No, no sé exactamente. La verdad es que no recuerdo bien, pero independientemente de esto, que no haya jugado, ¿no? Yo cuando empecé a jugar al fútbol, con 13 años me fichó el Real Madrid. El Getafe estaba en tercera división. No es lo que es hoy actualmente el Getafe. Si no, yo hubiese estado encantado de haber jugado en el equipo de mi ciudad, ¿no? Evidentemente, pero bueno. O en un equipo local que se llamaba Getafe Sport, un equipo de barrio. Y bueno, pues yo estoy orgulloso de ello. Lo que pasa es que, bueno, por entonces no existía el Getafe con lo que es actualmente un equipo grande como es, ¿no? Pero bueno, yo entiendo y no comparto absolutamente nada de lo que se ha comentado, dado que, como te he dicho anteriormente, estaría orgulloso que un deportista como Alfonso pues lleve el nombre del estadio de fútbol. Claro. ¿Sospechas entonces de que esta es una iniciativa probablemente más política que deportiva, evidentemente, y que no les gusta tu perfil? No sé si tú has tenido alguna actividad política o no en algún momento de tu vida. En absoluto, en absoluto. Yo todo lo que he hecho siempre ha sido ayudar a Getafe cuando me lo han pedido, en las ferias del deporte, haya estado un partido u otro. Siempre he intentado, bueno, ayudar. Compré un gimnasio en su momento a Getafe cuando no era nadie, me gasté mi dinero en el gimnasio. Siempre que me han pedido el ayuntamiento poder colaborar con cualquier escuela, colegio y demás, lo he hecho. Es decir, siempre lo he hecho. Entonces, no entiendo el porqué de esta iniciativa por parte de un partido político. A ver, Jaime, venga. Alfonso, pues yo sí lo entiendo, mira. Y lo vas a entender tú, amigo. Tú, Alfonso, te has sentido muchas veces, y así lo has expresado, profundamente español, y has hecho bala de tu patriotismo como cualquier otro. Recuerdo que incluso un día saliste en defensa de Salva Ballesta, que también le cayó la Mundial, por sentirse muy español. Pues entonces, tú mismo. Fíjate quién te está pidiendo que retiren tu nombre. Fíjate quién te lo está pidiendo. A lo mejor por ahí van los tiros, ¿no? A mí nadie me va a negar mi patriotismo. Me siento súper orgulloso de haber representado a la selección española por todo el mundo, representando a España por todo el mundo, y siempre lo defende. Nadie me va a quitar esa suerte, ese privilegio de haber nacido aquí, de representar a mi país, esté donde esté. Pero sí que es verdad, perdón un segundito, que Torres sí que ya llevaba bastante tiempo diciendo lanzando la teoría de que había que cambiarle el nombre al estadio para traer más dinero y de alguna manera estuviera promocionado bajo una gran marca, ¿no? Esto sí te suena que ya llevaba tiempo. Sí, lo he dicho anteriormente. Si ese fuese el motivo, a mí no me importaría, porque va a haber beneficio, lógicamente, de las arcas del Getafe, evidentemente. Pero además es que eso se contradice, efectivamente, eso que pedía el presidente del club en su día se contradice con la iniciativa que esta gente presenta. Esta gente no lo hace para efectivamente darle la razón al presidente del club. Es decir, oiga, este club necesita ingresos, pues si cambiamos el nombre probablemente tengamos posibilidad de incrementar los ingresos vía publicidad del estadio. No, no. Estamos hablando de alguien que pretende cambiar el nombre porque consideran que en su día cuando se sometió a votación fue muy poca gente la que participó y ahora quieren que, bueno, pues este señor que resulta que es getafense pero que no ha jugado en el Getafe o no ha estado vinculado al Getafe, no lleve el nombre o su nombre no sea el que figure en el coliseo o estadio. O sea, que estamos hablando de algo más parecido a lo que nos ha contado Jaime y que ha ratificado el propio Alfonso. Antes, no, por eso de todo es que no habrá problemas en Getafe como para tener, crear uno. O sea, estos de Podemos vinieron a los ayuntamientos diciendo que iban a saltar el cielo y lo único que están generando es problemas colapsando Madrid y otro tipo de ciudades y teniendo las ciudades llenas de basura, como digo aquí abiertamente. ¿Cuánto va a costar la consulta? Porque la de Madrid costó un millón. ¿Cuánto va a costar esta? No se sabe, pero a mí me gustaría saber si Alfonso va a hacer algún tipo de movimiento de cara al ayuntamiento si va a prometer algún tipo de dinero o algún tipo de actividad social a cambio de que permanezca su nombre ahí o va a renunciar a esa causa ya la das por perdida, no sé. No, yo he sido durante muchos años socio del Getafe pagando grandes cantidades de dinero por estar en el palco del Getafe. Pero bueno, evidentemente hubo cosas y pato del presidente que no me gustó y decidí quitarme de socio. El día que no esté del presidente volvería a ser socio del Getafe, pero hasta entonces no lo he intentado ayudar todo lo que he podido al equipo de mi ciudad, pero bueno, viendo las circunstancias que están ocurriendo allí, espero que no puedan correr conmigo en muchos más actos y demás cosas porque creo que en estos momentos la gente actual que está ahí no se lo merece. Yo creo, Alfonso, que aparte de este componente patriótico, como decía Jaime, que les molesta, les molesta tu perfil, les molesta evidentemente, les raspa este perfil, hay otro que es también bastante importante a mi juicio, que es que ellos persiguen las élites, estos son los abanderados de la mesocracia suburbial, son unos horteras, son unos auténticos horteras que como decía en estos momentos Javier, se dedican a cosas diferentes a las que tienen que dedicarse. Hubo, y Alfonso lo recordaba hace un momento, hubo una época en la que querían quitarle el nombre a Alfonso Pérez al Coliseo porque le habías fichado por el Barcelona, es así, es así, aquello no prosperó porque aquello era una tontería, evidentemente Getafe debe estar absolutamente orgulloso de haber parido periodistas importantes, futbolistas importantes, médicos importantes, ingenieros importantes y no se van a quedar en Getafe, hombre, pueden viajar por todo el mundo o es que los de Podemos todos eran de Getafe, claro, así son de Getafe y no han hecho nada, más que fastidiar al contribuyente, hombre. Bueno, pues Alfonso, vamos a ver en qué queda la cosa, a ver en qué queda la cosa, ¿siguen ligados al mundo del fútbol o esto ya lo dejas? ahora estamos en Sevilla intentando, bueno, crear una candidatura para ayudar al Betis institucionalmente deportivamente, dado que está la situación un poco complicada, aquí estamos ahora haciendo campaña y la verdad es que, bueno, contentos a ver si hay suerte y podemos cambiar la situación del Betis actual. Ese es un equipo donde triunfaste también, o sea que tienes acreditado currículum para formar parte de su directiva. bien de salir del Real Madrid, en lo cual tengo muchísimo cariño evidentemente, pero sí que es verdad que también aquí en Sevilla he dejado ocho años de mi vida jugando al fútbol, en lo cual también me siento muy querido y apreciado y creo que es el momento de ayudar a la entidad a cambiar esta situación. Muy bien, pues mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, buenas noches, Alfonso Pérez. En fin, no sé, a mí me llama la atención que aquí se hayan cambiado el nombre del parque, por ejemplo, de Valdebebas, el de Felipe VI, con una participación ridícula, creo que el país decía, dice, solo el 3% de los vecinos han votado y ahora resulta que estos señores dicen que, claro, cuando en su día se le nominó así al estadio fue porque en el referéndum apenas votó gente, entonces, eso se tiene ahora en cuenta para, de nuevo, modificar el nombre, resuprimirlo y proponer otros. Hay que esperar a ver hasta dónde llega el disparate y a ver qué nombres alternativos si le dan el nombre de Andrés Bódalo o Alfonso. Pues probablemente, el de Alfonso, ese podía estar bien. ¿Tú crees que ahora Getafe en segunda división y prácticamente salvándose del descenso en la última jornada? que el Getafe está camino de primera otra vez. ¿Qué dices? Que no, que el Getafe está camino de primera, Carlos, hombre, echar un vistazo. Camino de primera está. Déjame que te diga. Que va a promocionar, va a promocionar otra vez. Hay muy poca distancia, pero tú crees... Sí, ¿verdad? Va a promocionar, hombre, parece mentira. Oye, que yo sé de esto. Sí, sí. Y te digo, en todo caso, ¿tú crees que en estos momentos hay grandes multinacionales que estén diciendo vamos a poner el nombre en Getafe? Hay 11.000 tíos parados en Getafe que yo creo que esperan otro tipo de comportamiento por parte del Ayuntamiento. Por supuesto que sí. Venga, señores, vamos a ver, no le demos más vueltas, tenemos que ir a publicidad. ¿Algo que quieras reseñar de las redes sociales? Javier, ¿cómo hay un momento? Está siendo muy comentado, Antonio, si quieres luego vemos el vídeo si ahora no nos da tiempo, sobre un tenista que ha acosado a una reportera en el Roland Garros y ha sido expulsado. Sí, señor, sí, sí, y está siendo uno de los vídeos que más se están comentando ahora mismo. Vamos a verlo, venga, vamos a verlo ahora mismo, venga, sí, muéstralo. Él es francés, se llama Hamon y en un momento determinado la reportera... ¿Cómo se llama el tenista también? Hamon? Hamon, lo he pronunciado bien. No, no, puede ser, hombre, si es inglés es Hamon y si es francés era Hamon, Maximej a Hamon. Hamon, Hamon, como el socialista, como el líder socialista. Podemos hacer un parómetro sobre cómo pronunciarlo. Pero la cosa es que una reportera fue a preguntarle sobre su partido y al final él empezó a besarla, a tocarla, a agarrarla del brazo, ella se acabó apartando, de hecho, en una entrevista posterior le ha dicho que porque estaba en directo que si no le habría dado un monatozo y esto lo han considerado una gran falta de respeto y le han quitado la acreditación y le han expulsado, Antonio. ¿A quién? Al tenista, claro. Al tenista, al tenista, claro. Lo raro es que la periodista no le haya dado con el micrófono, con la alcachofa, pero vamos, en todos los morros, que es lo que tenía que haber hecho. Esa tenía que haber sido la reacción de... Vamos a ver las imágenes, venga. Maxime... Bah voilà, ça se passe bien, Mali. Maxime, vous jouez la prélogación, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Encore là. Je sais pas, Mali. Pas plus long. Maxime, Maxime, a vous qui es très en forme. Qu'est-ce que vous faites très en forme, Maxime, voilà. En fin, je vous continuez me promettant les années trop longues. Allez, à tous, Mali, à tous, non vous inquiétez pas. Este... Este tenía una torrija monumental. No a pasé el control antiguo. Este no a pasé ningún control porque este iba con una torrija, se nota que estaba... Estaba alterado sustancialmente. Alterado, alterado. No es el primer incidente que tiene Antonio. Y modificado sustancialmente. Si va hasta arriba, vamos. Si, si va hasta arriba este tío. Pero vamos a ver lamentable, ¿eh ? Hombre, es lamentable el procedimiento que extraña que la realización de Roland Garros que lo haya expulsado. Lo que pasa es que nos producen gracia. A mí no me producen gracia. No, no, no. A mí no me producen ninguna gracia. No me producen ninguna gracia. Y sobre todo... Es que es verdaderamente indignante este tipo de... Es inaceptable. Porque luego pasa lo que pasa, que hay gente que copia esto porque le parecen procedimientos divertidos y no sé qué, no sé cuántos. Este chaval no tiene que volver a jugar al tenis este añito. De sanción. Por listo. Aparte que este, yo no sé qué he puesto, pero yo no tenía el gusto de conocerlo. Y este debe estar en el ranking, no sé si formará parte del... Número 282 del mundo. ¿Cuántos cientos? 282 del mundo. Yo creo que este no está ni entre los 100 primeros. O sea, que... O sea, el 262 de los... Está entre los primeros de impresentables hasta entre los primeros. Está en la ATP, por lo tanto. Es un símbolo del tenis también. Claro, claro. Hay una imagen pública. Sí, sí. En Sobar y en... Exactamente. Vamos a ver, ¿cómo está el barómetro? Uy, está muy aliviada ya, Susana, ya está muy aliviada. A ver, cuéntame, ¿cómo va ese barómetro? Pues, Antonio, después del debate que hemos tenido, la pregunta que le estamos haciendo es si es injusto obligar a Mariano Rajoy a declarar en persona y ahora mismo un 57. La verdad es que está bastante igualado el dato. 57% dice que sí frente a un 43% que se mantiene en el no. Hombre, teniendo en cuenta que ha habido precedentes de gente que ha declarado por videoconferencia como Más, Rato, Errejón, Vescansa, Manuel Chávez, etcétera, queríamos presentarles precisamente la pregunta en ese sentido. Si aquí se hace porque es presidente del gobierno o porque realmente es el ciudadano Rajoy. Bueno, vamos a ver, por cierto, hemos hablado de ese huevazo que ha recibido un representante o dirigente de alguna asociación del taxi de Madrid hoy durante las protestas y que estaba casualmente al ladito de Pablo Iglesias y entonces, claro, le hemos preguntado a nuestro invitado a primera hora y ese huevo de dónde ha salido y este representante de la asociación que nos ha acompañado aquí dice, sin lugar a dudas de un taxiista. Digo, hombre, ¿y eso qué? ¿Que es fuego amigo? Dice, pues naturalmente porque ese señor tiene muy mala fama. Así lo ha soltado y lo ha dicho. De verdad, le han pegado de lleno el huevo en la cabeza. No hay que tirar huevos ni nada. Pero en este caso esto tiene su guasa y tiene su historia en las redes sociales. ¿Verdad, Javier? Pues sí, Antonio, porque vamos a recordar ese momento que Pablo Iglesias además ha rescatado en su Twitter y ha hecho una broma sobre ello. Vamos a recordar el momento del huevazo a ver si podemos verlo. Ese es el instante. Entonces, Pablo Iglesias ha dicho en Twitter me ha hecho un huevo de ilusión acompañar hoy a los taxistas en defensa de los servicios públicos y contra la privatización. Ahí lo tenemos. Y además... Ha tenido sentido el humor. Está bien. Ha tenido sentido el humor. Y además, mira, en las redes sociales ya han determinado quién ha sido el que ha alzado el huevo. Tenemos ahí un ataque por la cara de Rejón. Ah, ¿errejón? ¿Y alguno más tienes por ahí sobre esto? De esto más no, Antonio. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Bueno, señores, hablamos antes del caso de un niño italiano de siete años. Seguramente lo han leído ustedes estos días atrás. Un niño italiano al que sus padres querían curar una grave infección que le había provocado una otitis severa con remedios homeopáticos. Al final, todo eso le aboca a la muerte, evidenciando la imprudencia de esos padres que por prejuicios o por lo que fuera negaron la medicina adecuada a su hijo, la terapia adecuada y la indefensión de esta criaturita que falleció como consecuencia de esas creencias, de esos modos de vida de sus progenitores que resultaron letales para él. No es el único caso. Recientemente también hemos conocido a otros. Por ejemplo, los medios se hacían eco del fallecimiento de un niño por desnutrición después de que sus padres solo le administraran leche de soja dada su condición de veganos extremos. Pero estos veganos extremos que lechuga y poquito más. Pero no son los únicos casos. Luego creo que tendremos oportunidad con nuestro experto, con el doctor que nos acompaña, de comentar cómo esto se está extendiendo y que es demasiado habitual, desgraciadamente. Susana Ollero, cuéntanos. Buenas noches. Pues sí, Antonio, buenas noches. Como decías, hay muchos casos y es que las llaman las pseudociencias, pseudoterapias o incluso sectas sanitarias y todas tienen algo en común. Son peligrosas para la salud hasta el punto de llevar, en algunos casos, a la muerte. Como contaba Antonio, la última historia que ha saltado los medios ha sido en la ciudad italiana de Ancona. Allí, el pequeño Francesco de siete años ha muerto por una simple otitis. Se podría haber curado con un simple antibiótico en solo dos días, pero sus padres la llevaron a un homeópata y estuvieron dos semanas, quince días, administrándole curas alternativas. Al final, la otitis terminó afectando al cerebro del niño y ya ingresó en estado crítico en el hospital. Pero no es la única muerte que tenemos que lamentar. En este caso, nos vamos hasta la ciudad de Beberen, en Bélgica. Allí acaba de comenzar el juicio a unos padres que dejaron morir a su hijo de hambre. Como lo oyen, el pequeño Luca murió con tan solo siete meses porque sus padres decidieron ponerle una dieta sin gluten, que ahora está tan de moda. Bueno, pues su hijo no era celíaco, pero lo alimentaron con leche de avena, de arroz, de quinoa y cuando los médicos le hicieron la autopsia al bebé tenía el estómago vacío. Con siete meses pesaba tan solo cuatro kilos. Decisiones equivocadas que también toman los adultos para curar sus propias dolencias. Y ahora nos vamos a ir hasta California, en Estados Unidos. Allí, a un hombre le diagnosticaron cáncer de páncreas y decidió tomarse zumos naturales para curarse en vez de cirugía y cuando quiso operarse era ya tarde. Les estoy hablando nada más y nada menos de Steve Jobs. Sí, el mago de Apple. Su cáncer era operable, pero perdió un tiempo muy valioso. Y para terminar nos vamos a ir hasta Alemania. Allí hay un famoso doctor llamado el doctor Hammer. Bueno, pues actualmente el doctor Hammer está inhabilitado para ejercer su profesión y perseguido por la justicia austríaca. Hammer asegura que cura el cáncer a través de las emociones y el dolor. Pues bien, ha extendido su metodología por todo el mundo, incluida España. Nuestro país y ha tratado a más de 20.000 personas, pero muchas de ellas también han muerto. Antonio. Tremendo, gracias Susana. Tenemos al doctor Jerónimo Fernández Torrente, coordinador del Observatorio de las Pseudociencias y Pseudoterapias de la Organización Médica Colegial. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Todo esto le suena a usted muy familiar, ¿no? Me imagino. Porque lo estudia, lo ve, lo padece, lo sufre y la inquieta. Desgraciadamente, sí. Yo creo que lo sufre toda la sociedad, una sociedad que no se merece estar subyugada por un universo paralelo al universo científico, que es el universo de las Pseudociencias, de las Pseudociencias, del intrusismo. Hay mucho intrusismo, pero no exclusivamente intrusismo. También hay profesionales sanitarios, profesionales de la salud, algún médico, enfermeros, fisioterapeutas, veterinarios, farmacéuticos, otros sanitarios y otras personas, cuando hay un vacío legal sucede esto, que manejan productos, terapias, técnicas, que no están avaladas por la comunidad científica, que no han demostrado que realmente sirvan para lo que se dice que sirven, para curar, y se entra en un verdadero engaño y en una desinformación que, mediante el observatorio de la Organización Médica Colegial, que es una herramienta puesta fundamentalmente al servicio de los colegios médicos, pero también de la ciudadanía y de las administraciones en general, también de los medios de comunicación, es un observatorio abierto, pues pretendemos ayudar a resolver. Claro, como enseguida vamos a hacer una pausa, doctor Torrente, Fernando Torrente, sí le voy a preguntar una cosa, para eludir en la medida de lo posible la polémica, porque hay médicos homeópatas, expertos en homeopatía, que probablemente estén ahora mismo ya diciendo, oiga, esto es un ataque contra la homeopatía, y yo quiero que usted nos diga, la homeopatía es una alternativa a una medicina más o menos tradicional, pero sin entrar en grandes problemas y complicaciones, para cosas livianas, etcétera, etcétera, o no? Mi respuesta es que no. 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 ¿Sirve para algo la homeopatía entonces? Bueno, si después de 200 años de existencia del método homeopático no han demostrado a la comunidad científica que es a quien tiene que demostrarlo y a la ciudadanía en general, que realmente está basado en evidencia científica, la evidencia, el método científico experimental es el método en el que se basan los sistemas de salud europeos, son los que han creado bienestar a los pueblos, el estado del bienestar está basado en el ámbito sanitario, en el método científico, en profesiones tan reguladas como la médica, yo diría que es la profesión más regulada en Europa, somos una profesión titulada, regulada, colegiada, con reserva de actividad, con directivas sectoriales, comunitarias, muy importantes, que dicen lo que es el medicamento, que dicen lo que es la verdadera medicina, pues realmente nosotros no aceptamos el término, el adjetivo, el esema medicina homeopática, igual que no aceptamos el esema medicina delante de otras terapias o técnicas que no tengan un sustrato de evidencia científica. Pero es que además el propio Ministerio de Sanidad en el año 2011, en el único documento oficial que se conoce sobre terapias naturales, dice que la homeopatía no va más allá del placebo, sería realmente irrisorio como comunidad científica, como médicos, como sanitarios, decirle a los enfermos, a los ciudadanos, que vamos a utilizar placebos en lugar de tratamientos contrastados con evidencia científica, pues es un poco lo mismo. Es una especie de... Bueno, yo tengo amigos médicos que también recomiendan productos homeopáticos, probablemente nos están viendo a esta hora de la noche, y dicen, pues vaya negocio, esto que usted dice lo comparte la inmensa mayoría de los calenos de este país y de otros, o sea, la Organización Médica Colegial, los colegios de médicos, etcétera, etcétera, lo que usted nos está diciendo, después, Carlos, que vamos por partes, no, no, perdóname, vamos por partes, tengo que hacer una pausa, por favor, le pregunto por eso y vamos a la publicidad. Bueno, la creación del observatorio, la creación del observatorio no nace por creación espontánea, nace fruto de un acuerdo unánime de la Asamblea General de Colegios Oficiales de Médicos de España, somos 250.000 médicos los que ejercemos en España, tanto en el ámbito público como privado, tenemos que pertenecer obligatoriamente a un colegio profesional médico, hay un colegio médico oficial en cada provincia, 52 colegios de médicos, 17 consejos autonómicos y la Asamblea General en su conjunto ha dicho que hay que crear este observatorio, que hay que informar a la gente, que hay que distinguir entre lo que es una terapia avalada científicamente y cual no, y además tenemos un código deontológico médico, lo tengo aquí en la mano, que dice expresamente en varios, son normas de obligado cumplimiento que nos hemos dado todos precisamente por garantizar la seguridad de los pacientes, la salud pública y el derecho que tienen los ciudadanos a que sean vistos por profesionales competentes, pues aquí se dice que no está permitido utilizar terapias, tratamientos o productos que no estén avalados científicamente, no se puede engañar a la gente, no se puede pasar del circuito del resto de medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios también tiene que significarse, no puede ser que hayan medicamentos de primera y de segunda, no puede ser que hayan medicamentos que tengan código nacional de medicamento, indicación, prospecto, que estén sujetos a ensayos clínicos pertinentes, que tengan efectividad demostrada y por otro lado que haya productos barra medicamentos homeopáticos que no tengan que seguir este circuito, que no tengan indicación terapéutica expresa, que no haya un consentimiento informado en el sentido que se le tiene que dar a cualquier paciente y que sirva para todo y que realmente no sirva para nada. Bueno, ahora después seguimos doctor y le preguntaremos sobre el caso concreto de este niño que es el que nos ha llevado a llamarle a usted a invitarle el caso de este niño que por una simple otitis muere porque querían curarse a la base de remedios homeopáticos. Ahora mismo hablamos de eso y de otros, de otros como nos contaban de sus amantes. Bueno, seguimos con el doctor Fernández Torrente. Le pregunto sobre ese caso del niño de 7 años italiano que muere víctima de una otitis después de que sus padres se empeñaran en tratarle la infección con productos homeopáticos. ¿Qué lectura hace usted de eso? Bueno, pues es una tragedia evitable, es un toque de atención y una reflexión que debería avergonzar a una sociedad avanzada que nos debería avergonzar como sociedad y como responsables de la salud de los individuos. La responsabilidad que tienen los padres también porque no solamente en el campo de las pseudoterapias y de las pseudociencias es el adulto que acude voluntariamente o por desesperación a las técnicas sino a muchos menores. Tenemos que reflexionar sobre los aspectos jurídico-legales que tienen que ver con el consentimiento informado, que tienen que ver con la protección de los menores, esto es muy importante, la ley actual de protección del menor y del adolescente en vigor pone el interés del menor por encima incluso de la tutela paterna y de la potestad paterna, esto es muy importante recordarlo, han cambiado mucho las cosas en este aspecto y por lo tanto aparte de la información o la desinformación que tengan los ciudadanos y los padres en general que deberíamos entre todos intentar resolver y acercarles a la información correcta, por cierto, en las redes circula de todo tipo de información no contrastada en este ámbito para científico y para médico y realmente pues es una pena, es una pena que... Pero doctor, le pregunto, éticamente, legalmente, deontológicamente, no hay una fuerza superior por parte del médico a la hora de intentar frenar los deseos paternos, esos deseos de padres que dicen no, no, a mi hijo usted no le toca, usted le va a recetar nada que no tenga nada que ver con mis creencias, mis prejuicios, lo que considero oportuno y diga, no, no, yo solamente le trato a base de zumos o a base de remedios omeopáticos, un médico no puede anteponer, insisto, legalmente, éticamente, deontológicamente, su preponderancia, su conocimiento y su autoridad. Hace unos años los aspectos estos estaban bastante jurídicamente y legalmente bastante poco claros, hoy día ya no hay duda ninguna, el médico, en este caso, no sé si el médico estaba enterado de que los padres ante una otitis que tenía que ser una otitis media supurada probablemente porque terminó una encefalitis o meningitis y acabó con la vida del niño, desgraciadamente, pero ante el conocimiento de un médico de la no utilización de un remedio conocido para una enfermedad concreta, la ley hoy día ya de protección del menor y la ley orgánica que desarrolla el reglamento de esta ley de protección del menor, repito, que antepone el interés del menor por encima de cualquier otra consideración y ante la negativa de los padres estamos hablando tanto de medicamentos como de vacunas también debería de ponerlo en conocimiento de la autoridad de la autoridad judicial. Porque hay padres que se niegan a vacunar a sus hijos. También, claro. Se niegan a vacunarlos. Sí, así pasa después lo que pasa. ¿Dentro de qué capítulo de prejuicios hay que agruparlos aquellos que consideran que sus hijos deben afrontar las enfermedades que le vengan con su propia naturaleza sin remedios alternativos y desde luego con la medicina, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, o sea que en esos casos los padres son responsables si ese niño luego fallece. Me imagino, tendrán alguna responsabilidad penal y legal. Totalmente, con la ley en la mano, aunque no es obligatoria la vacuna en nuestro país por salud pública, por protección vacunal y por dignidad y por salud, sobre todo el menor, también del adolescente, la obligación de los padres es vacunar a sus hijos. El interés del menor prevalece sobre la opinión de los padres, sobre la potestad de los padres. Carlos. Permítese, es que hay una cosa que usted ha dicho, doctor, hace un momentito que a mí me parece que nuestros espectadores lo deben tener claro. algunos colegios médicos de España, entre ellos el Colegio de Madrid, ya no inscriben como especialidad médica, por ejemplo, a la homeopatía. Antes se podía hacer, ahora ya no se puede hacer. ¿No es así? No, nunca se pudo inscribir como especialidad médica porque nunca fue... Nunca fue especialidad médica. Lo que hacían algunos colegios y todavía algunos que lo hacen es inscribir al médico que dice que hace alguna técnica o terapia, por lo menos tenerlo inscrito, pero nunca se le ha dado ni la consideración de especialidad porque no está... Soy de científica. ...porque no está dentro de las 51 especialidades reconocidas que tenemos en nuestro país, ni como área de capacitación específica porque tampoco consta así legalmente, ni se le da el sello colegial, ni se le da la acreditación de la formación que diga que se hace porque también hay un vacío en la doctrina académica. La formación de todos estos profesionales es una formación basada en un limbo legal también y muchísimas veces, por no decirle 100%, esponsorizada por los propios laboratorios que comercializan los esponsors. La mayoría de las cátedras son cátedras que tienen nombre y apellidos y muchos relacionados con los propios laboratorios farmacéuticos. En el caso de homeopatía, el más conocido laboratorio Boirón, también laboratorio Mnil que faturan muchos miles de millones de euros cada año vendiendo estos productos sin evidencia científica. Respecto de la responsabilidad legal de la que hablabas, Antonio, la Fiscalía de la Ciudad Italiana de Urbino ha abierto ya diligencias contra los padres por un supuesto homicidio. Mi pregunta, doctores, ¿tendría que incluirse también diligencias contra el médico? Porque el médico sí que sabía, o sea, el médico le administraba, médico o pseudomédico, que las crónicas no están muy claras. Para saber si era médico, licenciado, doctorado, titulado, perdón, una semana más en desvanecerse y llegar al hospital casi muerto. Es decir, que esa criatura de siete años con una otitis estuvo durante medio mes sin tener más atención que las bolitas homeopáticas. ¿Habría que abrir también diligencias contra esa persona? Yo creo que si no es médico es un intruso y por supuesto que tiene que ser diligenciado y ser condenado, lógicamente. Pero en el ámbito médico nosotros también lo tenemos contemplado. Es decir, la responsabilidad de un médico con su paciente es buscar lo mejor para la patología del paciente. No se pueden administrar una vez hecho el diagnóstico procedimientos o terapias que no tengan evidencia científica. Si el diagnóstico estaba bien hecho y la otitis era media supurada que es la otitis que tiene más complicaciones en este sentido era responsabilidad del médico indicar el tratamiento adecuado conocido en este caso el antibiótico que corresponda seguir la evolución o proceder a su ingreso inmediatamente. El no hacerlo es no solamente éticamente reprochable y está contemplado como falta grave en nuestro código deontológico sino que me parece una actitud negligente. Yo le quiero hacer la última pregunta doctor porque si los procedimientos homeopáticos evidentemente no sanan y aplicados con prolongación en el tiempo incluso como hemos visto en este caso pueden causar la muerte ¿cómo es posible que los productos homeopáticos sean fácilmente vendibles en los distintos establecimientos y además paguen impuestos? Es que me parece que es una pregunta que se están haciendo montones de estos espectadores lo que puede llegar a ser malo se vende y no pasa nada en este país ¿cómo que no es malo? Lo que es mala es la actitud negligente del médico Es malo en el sentido de que tú le estás dando a ese producto un fin benéfico curativo cuando no cura y si ese fin benéfico que no cura se le está dando al chaval durante mucho tiempo puede causar la muerte No, no, no No te mata si no es para remediar una enfermedad grave Es la negligencia del médico la que ha matado al niño Mi opinión personal Yo creo que la consideración de malo en este caso es por la pérdida de oportunidad que supone ¿A qué a eso me refiero? No porque el producto te haya matado El producto no mata pero en la aplicación de lo bueno te puede matar Yo creo que es tan malo no decirle a la gente que lo que le estás dando no sirve para nada aunque le cueste 30 euros y se venda sin indicación expresa que el perder la oportunidad de darle un tratamiento efectivo una vez que haces el diagnóstico bien hecho Esa es la parte mala No quiere decirse que los productos homeopáticos sean malos desde luego no son malos ni buenos porque si son placebo ¿Placebo quiere decir que solamente tienen que ¿Usted sería partidario de apartarlos del mercado? ¿De sacarlos del mercado? A ver Los productos homeopáticos que están en España denominados medicamentos son la inmensa mayoría imposición de la directiva comunitaria de libre circulación de productos y medicamentos Esto lo tenemos que dejar constancia Todo lo que se intentó transponer o regular en España para que los productos homeopáticos siguiesen el mismo circuito que los medicamentos convencionales científicos ahora mismo está en un vacío en un limbo legal El 90% de los productos homeopáticos que andan circulando por el mercado en nuestro país no cumplen la legislación que se pedía para el procedimiento simplificado el decreto del año 95 de consideración de producto homeopático de ese cuenta lo que es la definición de medicamento homeopático aquel producto homeopático procedente de una cepa homeopática que con un método homeopático produce un tratamiento una resolución una terapia homeopática decir esto y decir nada yo quiero decirle además una cosa es que estos productos de estas sustancias se diluyen en alcohol en primer lugar y producen alergias es decir que Jaime tenía razón en un cierto momento cuando dice que algunos de estos productos homeopáticos no son benéficos desde un punto de vista salutífero realmente así o sea el placebo que usted dice que es como si tomas una bolita de anís para que se te cure el dolor de estómago no te vale para nada eso es un placebo pero no hay que confundir un placebo con un producto que puede tener problemas bueno también hay medicamentos científicos falsificados en mercado y en redes quiero decir que en esto tenemos que ser justos y mirar todo bajo el mismo prisma pero no cabe duda de que un vacío legal una no petición de que se siga con el circuito que siguen el resto de medicamentos aumentan los riesgos lo que anda circulando por ahí muchas veces son productos falsificados son productos que realmente no se saben ya si llevan el principio homeopático super diluido o no ya es difícil de entender para un médico científico y para una mentalidad científica que un producto cuanto más diluido más potente es que lo similar cura lo similar y que el agua tiene memoria para cuanto más tener que pagar 40 euros en parafarmacia por estos productos debemos de decir a la gente que confíe en sus médicos que si está tomando cualquier otro tipo de producto por lo menos que lo diga en los últimos 5 años se han producido en España que tenemos un sistema formidable más de 250 innovaciones tecnológicas el 25% de ellas en el área oncológica y todavía siguen estos charlatanes vendiendo productos sobre todo para gente desesperada de área oncológica se vende elegía industrial el MMS se venden productos que no tienen sustrato en la nueva ¿cómo que se vende? ¿esa es una escala? es una escala el producto principal que desde el año 2010 está prohibido en España que se llama el MMS el colorito sódico que mezclado con ácido cítrico limón se está vendiendo por parte de personajes muy conocidos el horticultor este de Lleida Josep Amies es el principal representante pero también médicos y también no médicos andan vendiendo por ahí botellines de MMS diciendo que cura la malaria el paludismo el cáncer el sida y últimamente el autismo y la dislesia hay un pequeño reportaje que dice el doctor hay un pequeño reportaje que se le dé un reportaje y la comunidad científica y todos en general administraciones tenemos que aliar ¿eso cómo se permite? doctor oye es que hay un reportaje no se permite de aquella manera porque no se les desde el punto de vista legal es sorprendente que eso la administración lo autorice no se les coge en el momento porque no hay pruebas suficientes porque son muy listos toda esta gente si están vendiendo esas botellitas la gente que engaña a la gente es bastante lista y se cuida muy mucho de no quedar en evidencia ¿qué otros casos conoce usted? y cuando se cogen se denuncian ese es el más espectacular ¿qué otros casos conoce usted en este sentido? sorprende por ejemplo y que se vendan como remedios para curar por ejemplo el cáncer sorprende por ejemplo el reiki la imposición de manos con toque terapéutico esto se está haciendo en algunos hospitales de España ¿cómo es el reiki? el reiki es la imposición de manos a 10 centímetros de distancia lo que hacían los chamanes y los brujos en las tribus africanas y inafricanas hace muchos muchos siglos con toque terapéutico eso sí el profesional tiene que tener un toque terapéutico especial dice él pues esto se está haciendo en algunas unidades de algunos hospitales que hemos denunciado para curar ¿para qué? ¿alguns tumor? todo tipo de dolencias cáncer también y otro tipo de patología y luego está está muy en moda también la apiterapia los pinchazos con abejas que a mí me parece una barbaridad eso ya casi es una anécdota comparado con todo el resto es una anécdota pero ¿cuántos millones de euros factura o genera la industria de la hemopetía en España? ¿cuánto estamos viendo? en España pues la última entrevista que se le hizo a la directora de laboratorios Boirón que no le importaba si aquello funcionaba o no solo decía que la gente lo compraba y ella como presidenta de Boirón pues no le importaba pues muchos miles de millones de euros no solamente en venta de productos para farmacias sino también en masters en formación en congresos en publicaciones en todo o sea suficiente dinero para tener un lobby poderosísimo que le dé cobertura a todos los países hay un vídeo que tienen hay un vídeo hay un vídeo publicitario de lo que se refería del producto este que se fabrica por decirlo de alguna forma en Lérida donde el propio el propio individuo este el chamán este lo que hace es coge el producto el líquido y le pone el limón le pone el limón es decir que lo lo conoce y yo lo conozco le pone el limón al punto de que acostumbra o impulsa a la gente a hacer cosas parecidas o sea ese producto se puede comprar en cualquier sitio se puede comprar por internet en cualquier página web extremadamente nocivo y es lejía industrial con limón eso es el clorito sódico cuando le añades limón lo conviertes en un oxidante muy potente ha habido casos de metahemoglobinemia y fracaso renal en menores alguna muerte claro es que eso tiene consecuencias está prohibido está prohibido desde el año 2010 expresamente su discusión y su venta por la agencia española de medicamentos y productos sanitarios sin el código penal viene como delito es que mata la hemoglobina es que mata te mata la sangre ese es un caso extraordinariamente espectacular que está que se puede ver en todos los vídeos promocionados si pues anda por ahí últimamente esto hace un mes estuvo en Madrid en una charla que se puede parar corríjame usted ningún medicamento homeopático tiene los mismos controles que cualquier remedio casero que llaman por ejemplo está de modo ahora tomar el zumo de un limón con agua templada todas las mañanas en ayunas eso no tiene nada que ver con esto hay que tener mucho cuidado de no criminalizar de las 140 terapias son técnicas hay que tener mucho cuidado una terapia puede ser aportar bienestar a la gente por ejemplo pues el yoga la música la medicina hiperbárica la medicina hiperbárica es buena para los problemas y las enfermedades de descompresión pero es mala si dices pero es mala si dices que curas el cáncer con medicina hiperbárica es decir tampoco hay que criminalizar hay que ser muy cuidadoso hay que ser también muy respetuoso con los profesionales y la gente que se acerca por curiosidad o por investigación a todo este mundo pero hay que ser muy contundente informar muy bien de las terapias estas sobre todo las más peligrosas bueno una última pregunta que tenemos que despedir al doctor venga sí perdón un pequeño cambio de tercio simplemente es que me ha llamado la atención cuando usted hablaba de lo del tema de las vacunas considera usted doctor que debiera ser obligatorio vacunar a los niños porque yo veo por ejemplo que un niño con sarampión si no se le vacuna se va al colegio y se lo puede pegar a sus 10 compañeros hombre lo contagia a todos como lo ve usted bueno en España todavía no es obligatorio hay un calendario vacunal obligatorio esto depende de la concienciación de la gente y depende de la autoridad sanitaria administrativa nosotros como médicos no podemos decir más que las vacunas han aportado muchísimo bienestar a las sociedades y a los pueblos que el tema del menor es un tema aparte la obligación de los padres es tener muy claro que el interés del menor y del adolescente está por encima incluso de su opinión y de su potestad y después que no es lo mismo una vacuna que otra si tú no le pones una dosis de vacuna de tétanos a tu hijo pues seguramente será un problema menor si no le pones una vacuna de diteria polio o tosferina puede morir y además estamos disminuyendo el nivel inmunitario de la propia sociedad en su conjunto doctor don Jerónimo Fernández Torrente coordinador del observatorio de las pseudociencias y pseudoterapias de la organización médica colegial muchísimas gracias por acompañarnos e informarnos creo que ha sido muy interesante lo que usted ha contado aquí y por lo menos que haya personas que si tenían alguna duda al respecto pues hayan aclarado esas dudas sobre esto que nos contaba el doctor Fernández Torrente algún comentario sobre este particular Javier había alguien que nos preguntaba si los homeópatas tenían que tener licenciatura en medicina pero creo que ya ha explicado delante que no que no es necesario ya lo ha dicho hoy día hoy día bueno vamos a ver te pregunto a ti Javier Negri como está lo de Marbella lo de Puerto Banús los dos los dos británicos estos medio ebrios o no pero si habían tomado algunas cositas ¿no? algunos estupefacientes por decirlo finamente que ayer arrollaron o el domingo arrollaron a varias personas y luego tuvieron ese accidente tremendo al chocar frontalmente con varios coches la investigación sigue sigue abierta pero hoy hemos publicado en el diario El Mundo que el conductor tenía antecedentes por tráfico de drogas y por delitos contra la seguridad vial es una persona con mucho nivel adquisitivo una persona según la policía altamente peligrosa y que estaba en Marbella siempre según fuentes policiales para no hacer nada bueno la reyerta se inicia un club de playa por un motivo turbio relacionado con las drogas de asunto entre bandas rivales y la policía está cerca de llegar un poco mañana pasan a disposición policial están detenidos tanto el conductor como el copiloto y hay una buena noticia que es que los atropellados están evolucionando favorablemente creo que hay un nuevo vídeo hoy Javier si os lo cuento si podemos verlo tenemos esas imágenes del nuevo vídeo en el que se ve perfectamente como arrollan a algunas de las personas que las persiguen además este sujeto por esa zona peatonal si si podemos ver ese vídeo no sé si entra entra no entra estamos en Belén con los pastores mira ahí pues ese es el mismo a ver bueno ese al final este es el mismo de siempre es el conductor dando rodeos para atropellar a una persona con la que estaba discutiendo y con la que tenía se han conocido nuevas si ha habido un nuevo vídeo donde se ve como atropella no está bien no estaba bien el vídeo y por eso no 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 pero bueno en cualquier caso bueno ahí él da rodeos por una zona peatonal que estaba transitada en ese momento por personas de avanzada edad y por niños y hasta que no consigue atropellar a una persona de nación de raza negra no 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 para es este no bueno pero ahí no vemos nada aquí yo no estoy no se ve nada ahora mismo se ha quedado en blanco la pantalla eso no es un vídeo eso es un negro total y absoluto vamos el negro que perseguía el coche el negro que perseguía el coche sería no el coche aquí viene el vídeo claro bueno no tenemos esas imágenes ahí si lo mantenemos un poquito es lo siguiente que se ve como arranca un coche negro y se lleva a la derecha a un señor y se ve como se levanta el coche a la derecha es arrollado ahí si se ven esas imágenes es importante y la persona es huyendo claro corriendo y este otro coche que persigue o bueno ese está saliendo del área de influencia es un coche en teoría de la policía secreta cuando ya dan el aviso y es que da varios rodeos está ahí mira como se lleva la persona si se ha arrastrado una persona y lo importante si se ha arrastrado una persona de negro lo importante es decir que aquí no ha habido una tragedia porque Dios no ha querido porque el señor ha atropellado a tres personas el animal este que merece estar en prisión y que ya me consta que tienen buenos abogados o sea que le van a pedir homicidio en grado de tentativa porque él ha intentado matar a estas personas además se ve como ahí luego van a auxiliar a esa persona que es arrollada gente muy turbia bueno pues vamos a ir repasando la prensa venga y comentando las portadas tengo en ABC noticia destacada lo que hemos abordado al comienzo del programa que tiene que ver con el asunto de la huelga de los taxis el sector del taxi se lanza a una guerra larga e implacable a titular ABC tras paralizar ayer las grandes ciudades entre incidentes amenazan con una huelga indefinida contra la competencia ilegal de las plataformas digitales de vehículos con chofer y un momento de esa de esa huelga de hoy en Madrid o manifestación mejor dicho en Madrid en su página 2 de titulares ABC destaca que la calidad democrática de Cataluña está al nivel de los regímenes totalitarios la Moncloa aplica a las instituciones catalanas el barómetro más reputado España consiguió en 2015 la mejor valoración en este análisis de Economis democracia plena sin embargo en Cataluña esto vamos es como no sé qué país pero vamos estamos hablando de cualquier régimen totalitario el gobierno es trasladar un baremo que se utiliza con criterios internacionales para maligrar la calidad democrática de todos y cada uno de los países al caso concreto de Cataluña le dan la categoría de ciudadano español que lo es pero hombre yo creo que antes hay que poner su condición de presidente del gobierno y sus acciones públicas que son más importantes que la relación como testigo antes decía mi buen amigo Maripau pero antes es presidente del gobierno que decía Maripau que esto había que tratarlo casi de una manera absolutamente normal que esto es tan natural como la vida misma hombre si hubiera sido una cosa tan natural y tan normal como la vida misma no lo llevaría al gran titular de portada al diario El País tú puedes separar tu condición eso es lo que indica que tiene una relevancia desde el punto de vista sociológico y periodístico evidente porque es el presidente del gobierno efectivamente a ver eso no lo niega nadie tú puedes parar tu condición de presentador de este programa de televisión y director de este programa de televisión de tu condición de ciudadano es que van unidas es que es igual además mi condición de presentador de este espacio ante la ley es un ciudadano no es un presentador yo tendría que declarar en función de lo que soy aquí no de ciudadano que se va por la calle es que esto es evidente y el señor Rajoy está en esa condición también además el señor Rajoy en el tema de Gürtel no tenía no tenía nada que ver es decir porque no tenía ningún cargo orgánico es que le llaman como testigo es que parece que le llaman como imputado como ya como si fuera ya un delincuente que si fuera imputado podría estar más que estaría justificado es verdaderamente asombroso yo de lo mejor no soy jurista destaca también el país que la oposición exige el cese del fiscal jefe anticorrupción por su sociedad en Panamá es la noticia que también hemos comentado anteriormente socios del gobierno también ciudadanos bueno vamos con el mundo que dice que la sociedad de Panamá del fiscal anticorrupción era un problema de mi padre ha dicho o ha declarado el fiscal Moyes da explicaciones tras publicarse que tiene una empresa heredada en el Caribe alega que disolverla cuesta entre 90.000 y 100.000 euros y que su familia no ha podido pagarlo es lo que hemos comentado fundamentalmente es que para Moyes los problemas siempre son de otro nunca son sus problemas pero su padre no era de otro no, no el problema era de su padre nunca el problema de él pero vamos a ver si hay algo que funciona bien en España es la agencia tributaria y estoy convencido de que el señor Moyes podía haber pedido ayuda para deshacer este nudo vamos la agencia tributaria funciona bien depende de cuándo claro depende de cómo y con quién depende de cómo y con quién depende de cómo depende si te han tocado los costados dice Jaime como a mí dice como a mí que me han tocado los costados no en la agencia tributaria lo que hace solamente es una cosa creer que eres un delincuente antes de que demuestres que eres inocente seguro algunos eso es muy duro lo que estás diciendo ¿cómo que? Carlos tienes que probar no, no, no es duro es la ley tienes que probar que eres inocente no hay ninguna otra instancia en la que tú tengas que probar que eres inocente en el juicio tienes que probar tienen que probar por ti que eres culpable pero la agencia tributaria te dice usted demuéstreme que no ha hecho trampas no, demuéstremelo usted pero cuando en el caso de que defraudas dices no, no, en el caso de que defraudas yo no siquiera defraudas cuando te hacen una investigación cuando te hacen una inspección cuando te hacen una investigación una inspección suponen y te dan por supuesto que tienes que demostrar que lo que no has hecho es ninguna trampa ninguna irregularidad y esto es subvertir a mi juicio y la alcala de la prueba ¿y qué quieres que haga la agencia tributaria? todo lo contrario demostrar que eres un delincuente hombre yo creo que a ti te ponen los papelitos delante cuando se hace una inspección es precisamente para eso a ti te parecería vamos a ver a ti te parecería normal que tú fueras a un tribunal no te lo deseo yo que están bastantes en un juicio y que tuvieras tú que demostrar que eres inocente no tienen que demostrar ellos que eres culpable para eso está el fiscal oye yo yo no tengo ningún problema en que me llame la agencia tributaria para demostrar que soy un delincuente bueno pues que no te llamen que no llamen a Mois en tal caso lo único que te deseo es que no te llame que no te llame sobre todo que tendrían que llamar a Mois es verdad que lo demuestre estamos pendientes de un vídeo Javier que me gustaría luego llamar a una de las personas que protagoniza este vídeo lo digo como para que vayan llamando venga un vídeo grabado en el estadio Vicente Calderón el otro día durante la final a la vez Barcelona entienden ustedes ¿no? vale ahora mismo vamos a intentar mostrar el vídeo y a ver si podemos hablar con esa persona que lo protagoniza voy con el mundo la sociedad de Panamá ya hemos dicho era un problema de mi padre los taxistas toman la calle en protesta contra Uber y Cabify también uno de los temas que hemos comentado y el huevazo a Pablo Iglesias es lo que destaca también el mundo sobre este particular y el tema de Nueva Canarias también muy interesante y muy interesante porque Nueva Canarias se ofrece a apoyar a Rajoy más allá de los presupuestos y es curioso cuando Nueva Canarias había dicho que iba a apoyar a Pedro Sánchez y al Grupo Socialista porque vamos a ver fijaros ahora se aprueban los presupuestos del 2017 el techo de gasto se va a aprobar a finales del verano en el hipotético caso de que no hubiera acuerdo el año que viene lo que se podría hacer es prolongar prorrogar los presupuestos a principios del 2017 tal manera que te vas ya fijaros la importancia que tiene la firma de hoy a principios de 2019 y como además es un año electoral porque están las municipales y las autonómicas cabe esperar que los partidos no busquen atajos hasta ver cuál es el resultado de las urnas en definitiva y concluyendo hasta mediados de 2019 bueno señores sigo la razón Puigdemont fijará la pregunta y la fecha de la consulta de ese referendo en el 7 de junio sabremos qué pregunta hace y cuándo va a celebrar su referéndum ilegal quiere anunciarlo en un consejo en un consejo ejecutivo extraordinario tras reunir el pacto nacional para el referéndum y la Generalitat aún no ha decidido si en la papeleta estará la palabra república todo eso es lo que nos adelanta la razón mañana también habla Fátima querías comentar tú algo al respecto imputado el histórico líder minero de UGT por desviar fondos de una residencia abromo de Fernández Villa que era un histórico bueno un héroe en Asturias realmente el del Soma UGT vamos el hombre del sindicato y el hombre del partido también que ya se cayeron de un guindo cuando se dieron cuenta de que se llevaban las facturas del sindicato cuando intentó regularizar por cierto un millón y medio casi de euros que decía él que venía que venía de una herencia familiar que incluso su hija desmintió que viniera de una herencia familiar y ahora esto precisamente es pues de una residencia para la que para la que cogieron subvenciones a través del Montepío de los asturianos del sindicato y que bueno pues yo creo que llegó al millón y pico millón y pico para la construcción hay que recordar que Fernández Villa es el que aparecía en todos los actos aquellos del posverano con Alfonso Guerra etcétera y era el paradigma del luchador ugetista a favor del minero pobre y en contra de los empresarios y se estaba enriqueciendo y le estaba manejando el dinero de la UGT y llevándoselo a su bolsillo es un verdaderamente y tuvo que hacer una hablando de Hacienda él tuvo que declarar un millón y medio de euros que había camuflado por ahí yo le vi la última vez que fue a declarar hace dos o tres meses que estuve allí está muy deteriorado es verdad tardó no sé si fue 15 minutos en atravesar desde el coche hasta la puerta del juzgado nunca ha querido declarar de hecho su abogada intentó impedirlo no contestó a las preguntas más que de su abogada y luego me sorprendió porque dentro de la sala sí que mantuvo una actitud muy firme y con un tono fuerte o sea que cambió la cosa inmediatamente a mí no me sorprende viendo lo que han hecho otros sindicalistas en Andalucía y lo ven que se la han pasado a la Feria de Sevilla y con dinero público eso no me sorprende bueno también destaca una empresa pública una empresa pública que pagaba las casetas de la Feria de Córdoba a la OJT a la OJT a la OJT todo eso eso hacía también Villa una vergüenza bueno la razón también destaca que el ciudadano Rajoy tendrá que ir a juicio por la Gürtel o perdón al juicio de la Gürtel no por la Gürtel que tendrá que estar allí en la sala y habla de Artur Mas que pudo declarar por videoconferencia por su función pública y también un acusado de la Serrico Tabernas un acusado de la Serrico Tabernas este mismo juez que ha obligado ahora a Rajoy a decir que se persone en la sala del juicio le permitió que pudiera hacerlo a través de videoconferencia hay agravios comparativos más que evidentes no sé al final vamos a ver cómo acaba la cosa pero bueno tiene su lectura desde luego antes de pasar a los periódicos económicos Javier muéstranos ese vídeo ayer comentábamos algunos de los momentos de la pitada al himno en el estadio Vicente Calderón durante la final Barça a la vez y hablábamos de claro cómo muchos muchos de los asistentes silbaron pitaron abuchearon el himno el momento del himno cuando el rey estaba escuchando lógicamente y son todos los que le acompañaban con respeto e incluso hacían peinetas cortes de manga algunos se bajaban los pantalones hacían lo que se llama popularmente un calvo etcétera etcétera pero hoy hemos conocido gracias a esas denuncias nuestras hemos conocido nos han llegado imágenes de otras personas que actuaron con el buen proceder que se requieren estos casos que es ojalá en el himno aplaudirlo y respetarlo en definitiva cuéntanos de hecho uno de nuestros espectadores nos enviaba a través de Twitter un vídeo en el que él mostraba él se llama Chim es de Menorca tiene 20 años y es aficionado al Barcelona sigue el equipo y él decía yo canto y yo vivo el himno de España con fervor y no estoy a favor de lo que se está haciendo aquí y nos mandaba este vídeo Dice viva España y viva el fútbol nos dice en el Twitter pues tenemos a Chim al teléfono me parece Chim buenas noches hola buenas noches Antonio bueno vamos a ver tú estabas en contra de la tendencia que se estaba viviendo en esos momentos en el estadio Vicente Calderón ¿verdad? o habréis más de los que realmente creemos nosotros que estaban jaleando el himno hombre a más que en contra a favor de lo que es nuestro país y nuestra simbología y nuestros himnos lo que sí que hay más personas de las que la verdad aparecen por los medios y gracias a vosotros podemos salir al público pero de verdad había más banderas de España de las que me imaginaba encontrar y también había bueno tú llevamos ahí la bandera de España está claro pero dentro del entorno donde tú estabas entre la gente los aficionados del Barça había gente que no silbaba que no abucheaba en el momento de la interpretación del himno sí la verdad es que a mí me tocó sentar en el segundo anfiteatro de la segunda grada digásemos y me tocó sentar con más gente que venía de otras provincias de España y claro son contrarias al proceso secesionista y al que se ha sumado el fútbol club Barcelona por lo tanto el ambiente que se respiraba al menos en mi sector era bastante agradable eso sí había gente pues con la bandera había incluso se me acercaron un grupo de cinco personas que intentaron increparme diciéndome a ver si me atrevió a sacar la bandera de España en según qué momentos que por qué la sacaba solo cuando gritaban a favor de la independencia o cuando sonaba el himno y la verdad es que se me acercaron unas cuantas personas pero en general los que me acompañaban a mí alrededor era bastante agradable y bueno con los que haces una amistad muy bonita y hombre sobre todo cuando defiendes a tu país ¿Has estado en más finales de la Copa del Rey? No esta fue mi primera final y la voy a recordar hombre la voy a recordar porque siempre se ha hablado de una tendencia de pitar al himno y cuando yo me decidí a ir al partido dije hoy cojo la bandera de España además era el día de las Fuerzas Armadas así que con más motivos aún y cuando te ibas acercando al estadio a pesar de pasar suficientes controles policiales ibas viendo gente del Barça con la bandera de España lo que sí que me pareció muy triste es tener que pasar tres controles de policía nacional con los que te cachean con los que obviamente realizan su trabajo y que es de agradecer para que no haya ninguna desgracia pero luego en el campo se te pueden acercar cinco personas y que en un estado deplorable de ebrios o incluso con alguna sustancia estupefaciente te puedan acercarse y te puedan pegar cuatro cuatro cachetes maldados te preguntaba eso porque para saber si en esta ocasión se ha abucheado menos o igual que en otras ocasiones porque hay los espectadores dicen que no fue la protesta tan evidente tan contundente como en otras ocasiones cuando jugó el Atlético de Bilba por ejemplo y el Barça creo que fue el año pasado y por eso te preguntaba yo sí que tengo familiares que sí que han estado en finales tanto con el Real Madrid en Valencia como con el Atlético de Bilba también el Caldero han nacido un par de años y sí que recuerdan que las pitadas eran bastante sonadas y hombre yo si os fijáis de fondo sí que se escuchan poco los sírbidos pero ya te digo mi sector por el que estoy muy contento coreaban el himno cuando estaba sonando y también el que viva España de Manuel Escobar muy bien pues muchísimas gracias Chin te damos la enhorabuena bueno muchas gracias porque yo creo que hace falta ciudadanos que evidentemente salgan sin complejos que puedan decir que son del Barcelona y además que estén en contra de la independencia o en cualquier caso a favor de la España constitucional efectivamente yo creo que que el club se haya firmado se haya adherido al pacto por la independencia es un gran error pero tú ves que hay mucha gente que se ha dado de baja Chin muchos conoces compañeros amigos colegas aficionados que se han dado de baja del Barça o por lo menos ya no me entusiasma el Barça después de esto por esa deriva política secesionista yo tengo conocidos lo que pasa que aún así yo soy del Barça mi familia siempre ha sido del Barça y tienes unos principios y si de verdad quieres disfrutar del fútbol pues ya lo he puesto en las redes disfrutando del fútbol sobre todo pero también de lo que es nuestras competiciones y en este caso el partido de fútbol es cultura por supuesto que sí Chin pues te damos las gracias por supuesto y enhorabuena de verdad muchas gracias a vosotros un abrazo para que veas hay buenos barcelonistas como tú buenos barcelonistas como tú vamos a ver primero tengo que decir que naturalmente hace mucho más ruido un pitido que no el respeto y un aplauso pero es tremenda que os habla también has estado en el distrito calderón yo he estado en Wembley en la final de Wembley que le ganamos me parece vamos a ver eso es la prehistoria entonces yo que te voy a contar un caso personal que yo estaba encantado con que el Barça ganara la Copa de Europa aquí donde me tiene y ahora no os deseo nada bueno nada bueno os deseo un caso personal vamos a ver tú eres un depravado final de la Copa tú eres un depravado del fútbol un depravado hombre final de la Champions le ganamos me parece que al Manchester porque yo soy muy del Barça por si alguno no lo sabe por eso te llamo depravado le ganamos 3-0 al Manchester y al final en pleno ya jolgorio le había dado a la pasión más absoluta estaba yo rodeado de uno de mis hijos y observaba como había muchos que estaban blandiendo la bandera independentista y yo en pleno frenesí me agarré a mi hijo y a otros dos que tenía ahí y empezamos a cantar y a gritar viva España viva España y la gente que estaba por allí también dando rienda a su alegría pues dijo pues viva España quiero decir que cuando hablamos de la afición del Barça no podemos oye es verdad no podemos generalizar Jaime ¿cuántos años han pasado? de eso no más de 5 Jaime Concho te estoy hablando de la última copa que ganamos perdón la de Amsterdam la de no la de Wembley la cosa se ha deteriorado mucho en 5 años se ha deteriorado mucho la cosa en 5 años en eso las directivas del Barça me contribuyen a ello se ha declarado separatista claro claro es un error bueno a ver ¿con quiénes has hablado con el golfista español que tiene el felpudo como estelada que la estelada la tiene como felpudo de su casa he hablado con Gonzalo Fernández Castaño que vive en Miami y me ha dicho que no quiere profundizar en la polémica se siente muy orgulloso de lo que ha hecho y que no quiere seguir en el tema porque le va deportivamente muy mal y que teme que la gente diga que se ha metido en este charco o en esta defensa de España que yo creo que ha hecho muy bien en hacerlo por dar un poco de popularidad a su carrera deportiva que ahora está en declive que cuando esté bien nos va a dar una entrevista y vais a poder preguntarle bueno señores vamos con con sentido de rumor vamos a concluir como siempre Javier ese vídeo de este señor es en Estados Unidos es en Estados Unidos no sé si está muy indignado por algo que ve pero vamos se pega un morrazo el hombre contra una farola cuéntalo es el vivo ejemplo Antonio de que el karma te puede devolver lo que deseas mal enseguida vamos a verle él va a cruzar y de pronto está viniendo un coche el coche está el semafrón rojo y frena pero el hombre estaba cabreado y dice no no que no ha frenado usted bien y se pone a gritar al del coche y pasa lo que van a ver ustedes ahora que leñazo se pega el pobre fíjate que leñazo se pega el perro ha esquivado el perro ha esquivado va pendiente de echarle la bronca al tío del coche porque va rápido y resulta que él casi se mata fíjate fíjate claro se ha movido la farola o el semáforo es tremendo que golpe se ha pegado el paisano tremendo tremendo Antonio y hablando de perros quieres ver lo que ha pasado en una casa con los perros pues te cuento en una casa le tenían prohibido al perro era un poco injusto porque el gato se podía subir a la cama de familiar pero el perro no le tenían prohibidísimo subir se habían discriminado al perro el perro estaba hasta la nariz y de hecho los dueños decidieron poner un vídeo para saber si ese perro les hacía caso y no se subía a la cama o no y que es lo que pasó pues vamos es digno de una peli de solo en casa fíjense ahí está el gato el gato en su camita hombre es el príncipe de la casa y el perro dice yo no voy a ser menos ¿verdad? el perro está ahí mirando observando el territorio y claro se encaraba rápidamente dice esta la mía y una vez en la cama ¿qué hace el perro? pues míralo pasarlo en grande aprovecharse de las circunstancias y atencionatorio porque no solamente se va a aprovechar de las circunstancias sino que en un momento dado también va a querer echar al gato pero ahora vas a ver lo que le hace el gato el gato el gato es un paisano mira mira va a intentar echarlo y el gato toma el gato dice a mí vamos a echarlo a mí pero ¿qué es esto? está muy bien muy bien bueno ¿tienes algo más por ahí Javier? pues si quieres hablando de fútbol algo espectacular que ha ocurrido en Portugal Antonio y es la forma en la que le han dado al árbitro el balón en un dron fíjate está en la final de la copa de Portugal en este caso no hay monarquía vamos en la copa de la república esa era entonces pero vamos fíjense cómo llevó el balón al árbitro este hombre parece una peli de la guerra de las galaxias Antonio el hombre está asegurado de esta manera oye pero ¿cómo está? ¿no va sujeto con un cable? ¿sí señor? está sujeto con un cable ahí le ves el cable este que tiene pero bueno el cable a la no no pero lleva un cable también que le sujetaba arriba no va libre arriba no va libre o sea que él va volando va volando como en la guerra de las galaxias vamos tal y cual un superman de te armas tomar lo que hay que hacer para ganarse la vida a los fascistas esto es lo que se le viene en el fútbol de fútbol oye pues un dron de estos para desplazarte por la ciudad no estaría nada más por el plató aquí Antonio y también por ahí lo que hay que hacer para ganarse la vida a dos metros del suelo si no hay cables también si pero a ver si te tiran un huevo Antonio como a Pablo Iglesias gracias Javier los periódicos económicos expansión dice Cataluña cuatro escenarios previsibles y uno imposible sobre este desafío separatista entrevista con Narendra Modi primer ministro de la India quiero que empresas españolas inviertan en India dice en expansión y los 100 días de Saracho al frente del Popular y Avertis que recibe ofertas de varios grupos por Celnex y peligro de la venta de itinere por la guerra entre accionistas noticias económicas el economista.es habla de los cocos del Popular que se hunden al temer mañana hay consejo del Popular y se va a hablar muy mucho de la venta del Popular de la venta dice por eso el economista.es que los cocos del Popular se hunden al temer su conversión a capital tiene bonos convertibles por 1250 millones de euros y la capitalización es de 2750 y la recaudación de sociedades bate marcas y aumenta el 9,6% y Rexol que busca un socio para financiar su megapozo de Alaska noticiasdeleconomista.es y 5 días los fondos buitre apuestan por liquidar Real Urbis los acreedores votan hoy ya el convenio de la inmobiliaria instituciones extranjeras siguen comprando deuda a la banca el pasivo alcanza los 4.660 millones de euros esto es lo que ustedes pueden leer en los periódicos económicos ¿cómo ha cerrado el barómetro Javier? pues Antonio un 70% de nuestros espectadores creo que lo vamos a ver ahí a ver si es el 70 sí, 70 lo tenía calculado un 70% obliga a Rajoy a declarar perdón considera injusto obligar a Rajoy a declarar en persona pues el 60% de ustedes cree que es injusto y detrás de la verdad ¿qué nos han preparado esta noche? Patricia Betancor buenas noches adelante buenas noches Antonio el peligroso juego juvenil de viajar entre los vagones de metro que le costó las piernas a un niño de tan solo 13 años no es la primera vez que ocurre en la última década se han producido numerosos casos que han acabado con un trágico final y esta noche les contamos algunos de ellos y tras la posibilidad de que Noelia Domingo la doctora que mató a tres personas en 2003 salga a la calle hoy vamos a conocer cuáles son sus planes de futuro entre los que se encuentran por ejemplo escribir un libro y además hablaremos con el abogado de las víctimas que se niegan en rotundo a que Noelia Domingo quede en libertad estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar esta noche ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra como siempre estar detrás de la verdad enseguida volvemos a Antonio pues enseguida nos damos paso gracias Patricia Betancor me despido ya de Jaime González Fátima Iglesias Carlos Dávila Javier Negre Maripa Domínguez José Luis Benayas gracias a todos y a ustedes también y nos reencontramos a las 10 menos 5 aproximadamente de hoy ya miércoles pues hoy ya estamos en miércoles que pasen buena noche y nos vemos en miércoles en miércoles y nos vemos en miércoles y nos vemos en miércoles